Hola a todos otra vez, ya hemos vuelto, ya estamos aquí y otra vez con uno de estos vídeos de consolas que habéis elegido vosotros de las que queréis que hablamos Ya sabéis, subimos ahí una encuesta al Twitter, bueno la pone Ashley en su cuenta y allí votáis vosotros la que queréis que gane Y esta vez ha ganado pues Playstation, que es de la que vamos a hablar hoy ¿Algo previo antes? Por mi parte no, bueno podemos felicitar a los Reyes porque este vídeo va a salir después de Reyes A lo mejor alguno tiene recuerdos de cuando le regalaron la Playstation de su infancia Reyes y cosas así Pues lo mismo, pues bueno, ¿algo más? Por mi parte no ¿Nada más? No hay nada Bueno, yo ya lo dije cuando hicimos el de Saturn y ya no os preocupéis porque también ha tocado hablar de Playstation tarde o temprano Y pues acaba saliendo la encuesta, de hecho es la segunda vez que la metemos, ¿no? Y a la segunda ha salido, pues bueno, ya es para estar satisfecho Pues nada, esa es la que nos toca hoy, aquí la tengo La llamada gris de Sony Esta que tengo aquí, si Ashley me dice si se ve bien, mejor Sí, se ve bien Pues esta que tengo aquí es la mía La de toda la vida, la que yo me compré en su día ¿Eh? Porque luego tengo otra por ahí Pero esa ya es más reciente Ya la conseguí más recientemente Esta consola mía ha aguantado pues lo que no está escrito Ahora si quieres que vaya hablando Ashley de su escasa experiencia con la consola ¿No? Sí, yo la verdad es que mucho, mucho no la he tratado Toma bien poca, pero voy a resumir yo un poco la mía primero Cuenta, que tú vas a tener mucho más que contar Para empezar, bueno, pues ya digo que esta es la que yo compré en su día Como veis, no sé si se verán los simbolillos, ¿se ven? Bueno, el primer modelo de la consola Porque la gente luego dice No, es que solo hay dos modelos Esta la normal y la PS1 Que la tengo aquí también, que ahora la enseñaré No, no, ahí de esta gris hay varios modelos Esta la primera En la que los botones pone Power y Open Estos dos botones de aquí ¿Veis que en este pone Reset? Pues igual que en este pone Reset Aquí pone Power y Open Por alguna razón, a partir de cierto modelo Lo cambiaron por símbolos Que curiosamente estos símbolos Los han seguido utilizando ya todas las Playstation Son los típicos símbolos de un Reproductor de música O de cualquier cosa por el estilo Pues bueno, supongo que Porque se les hará más reconocible, ¿no? Porque como el otro era en texto en inglés Pues para que se entendiese mejor en todo el mundo Esos primeros modelos No llevan esta salida de aquí Hola Dime si se ve bien Sí, se ve bien No llevan esta salida de aquí Llevan los tres colorines estos de RCA Los rojo, amarillo y blanco Aquí en Europa, claro En otras partes, pues Me imagino que lo llevarán Más modelos Y luego lleva el puerto de serie aquí Que yo recuerde ahora mismo Pues ahí no hay muchas cosas que lo utilicen Pero bueno, este modelo es mejor Porque a este le puedes meter un cable RGB Al modelo anterior con la salida de RCA esta No hay más remedio que eso Y luego aquí está el puerto de paralelo Con esta tapita Famoso puerto del paralelo ¿Cuántas veces le habremos quitado esta tapita a la consola? Para ver que hay dentro y curiosear Si es que la tenía Porque ya los últimos modelos de la De la Playstation esta normal, la gris No lo tenía Tenían esto tapado De hecho la que tengo por ahí La otra creo que no la tiene Pero bueno Pues esta que tengo yo aquí Ha llevado horas Pero lo indecible Lo indecible La mía fue de las que estuvo Chipeas en su día De hecho fue la primera Y casi la única consola que tuve pirateada Porque la Dreamcast no hacía falta hacerle nada Y la Dreamcast fue la última consola De la que compré juegos piratas Que ya hablaré luego del tema de los juegos piratas Y ya que en Dreamcast dije Es que no me merece la pena En materia de juegos piratas alguna vez lo he comentado Pues dice si Te juntas con muchos juegos Pero luego no acabas jugando Acabas no jugando a ninguno Pasa como pasa hoy en día Los que tengáis cuentas de Steam Lo sabéis bien O del PSN que te van regalando juegos O del Live Dices bueno Si tengo un montón de juegos Pero luego se me acumulan Y no acabo jugando a ninguno Entonces era un rollo Y aparte que no mola No mola porque Sobre todo ya con Dreamcast Hombre con Play 1 Pues entonces tampoco se hablaba tanto de eso Pero en Dreamcast Pues el tema de la piratería Se hizo bastante daño Y entonces en ese momento Dije yo yo que no De Dreamcast por ejemplo Ya en su momento Antes de De dejar de piratearla definitivamente Dije pues bueno Si me pillo un juego y me gusta Luego voy a comprar lo nuevo Original Y eso lo hice con muchos juegos Pero con Playstation Pues ya me pillo tarde Entonces tenía algunos originales Que los compré originales Y la mayoría pues Tenía decenas y decenas de copias Lo que si he hecho Digamos a modo de redención con los años No se si se verá ahí de fondo Si se ve pero no todo Bueno si no tenemos un video Donde enseñamos todos los juegos de Play 1 Es que ya he dispirateado todo O sea todos los juegos Que llegué a tener en algún momento Copiados Pues ya lo tengo originales Hace Como un año así Conseguí el Los dos últimos así que me faltaban Incluso alguna versión Japonesa de alguno que tenía Como el Dino Crisis Que la tenía pirata O el Capcom Generation Pues hasta esos Los he conseguido originales O sea que Ya si Están mis copias por ahí perdidas Pero como recuerdo Ya sé que ya no sirve de mucho Porque el dinero Comprándonos ya juegos Hoy en día de segunda mano No van los desarrolladores Pero bueno Por lo menos digamos Que he limpiado aquella mancha En aquella época No pirateéis No pirateéis Que no merece la pena En general No compensa Pero bueno De hecho a esta Playstation Le dejó de funcionar el chip Hace ya unos Unos años Se quedó tonto Ya como si lo llevaran a puesto Y directamente se lo quité La abrí Lo encontré Y se lo quité Así que ha vuelto A su configuración original ¿Quieres tú contar Algo un poco De De tu esta Antes de que pase yo A soltar el rollo de la mía? Hombre yo es que En su día la traté Más bien poco Y A día de hoy He jugado un poco más con ella Pero La verdad es que Es una cosa Conozco relativamente poco Compara con otra Yo en su día No la tuve Tenía Nintendo 64 La tenía mi primo Así que algunas veces No la intercambiábamos Yo le dejaba a él A Nintendo 64 Y él me dejaba su Playstation Y jugaba Y así jugué algunos juegos Como por ejemplo El FIFA Lo jugué así O Algunos otros En plan Demos Me dejaba discos de demo Un disco de demo Que traía El Spirit of the Dragon Traía El Medieval Traía un montón Así de demo de juegos Y jugaba eso Un juego de coches Que no sé cuál es Probablemente fuese Uno de los coches más raves No sé Algunos juegos Donde sí que jugué ya Un poco más Fue también en la misma época Que Tenía en verdad Un emulador de Playstation Ah Que época más o menos No, no La consola fue totalmente viva En el mercado La consola activa Ya había emulador en Sí Que se llamaba Virtua Station No sé qué Además hubo mucha polémica Porque era un emulador Legal Entre comillas Una cosa un poco rara Sí, como luego intentaron Hacer con el El de Dreamcast ¿Cómo se llamaba? El Blim El Blimcast Una cosa así Estuvieron a punto de Bueno, de hecho Llegaron a salir Algunos emuladores oficiales De Playstation Para Dreamcast Bueno, oficiales No es que tuvieran licencia Pero que te los vendían Físicos Con su soporte físico No tenía licencia Ni de Sega Ni de Sony Ni de nadie Pero ellos los sacaban Y bueno En un principio se habló De hacer ese emulador universal Es decir Que cualquier juego de Playstation Funcionase en la Dreamcast Pero al final Decidieron hacerlo juego por juego Creo que salió Del Metal Gear Solid Del Gran Turismo 2 Y de algún juego más Y la verdad Que mejoraba bastante Los juegos En Dreamcast No he llegado a tener ninguno Pero si he visto Comparativas Y mejoraba mucho Y bueno Al final Se metieron en En líos legales Con Sony Sony intentó Prohibirlo En realidad Se le acababa dando La razón A los que hacían El emulador Porque ellos Solo sacaban el emulador No Pirateva Ni lo que es el juego Ni la consola Pero entre tanto juicio Como Sony no les dejaba en paz Les acabó arruinando Por simplemente De tanto juicio De cuestiones legales Y cerraron La empresa No le quedó más remedio Pero es una cosa curiosa Esto de poder jugar A juegos de Play 1 En Dreamcast Otra cosa curiosa Que me acabo de acordar ahora Es que tenía en su día Yo que no sé Si te lo he contado a ti Pero en su día Había un adaptador De Game Boy A Play 1 No Eso no me lo contaste Se ponía aquí Si lo buscáis ahora Lo más probable Es que os cueste Horrores Encontrarlo Pero en su día Había un aparatito Que se ponía aquí Y servía para meter Cartuchos de Game Boy A la Play 1 No sé que tal funcionaría Me imagino que no muy allá Pero oye Estaba ahí el cacharro Curioso Desde luego Será por cacharros raros Que sacaron para la Play 1 Aquí tengo Precisamente Uno de estos Game Hunters De la época Este lo compré Porque el chip Que llevaba la mía Era interno Pero bueno Lo compré Más que nada Por el tema Del Del Serialización Replay Para trucos y eso Que luego encima No me funcionaba En este que tengo Aquí por alguna razón No iba Y bueno Porque a veces Al chip se le iba la pinza Ya empezaba a fallar Y con esto Pues podías Ir arrancando juegos Esto se metía atrás Seguro que os suenan Estos cacharros Tenían mil nombres Vamos a ver Se venía este muellecito ¿Se ve bien? Sí se ve bien Que era para ponerle la tapa Para hacerle swap a la consola Que no detectara Que hubieras abierto la Esta Aunque yo sé de gente Que lo hacía hasta con el Con la parte de atrás De un cigarro El filtro de un cigarro Se lo quitaban Se lo ponían allí Y ya no detectaba La consola a la puerta Cerrada Este es el cacharrito El Game Hunter este Esto se ponía detrás De la consola Y se saltaba La BIOS de la consola Para Para que pudieras Hacer el swap Metías un disco original Y luego podías Meter el El copiar En mi caso Era todo mucho más fácil Yo cogía el disco Original Lo copiaba Lo metía en el ordenador Arrancaba el emulador El Virtual Game Station Y se lo tragaba todo Hombre pues así Y ya te digo En la época En su día La consola Pues lo jugué Más bien poco Porque era solo Cuando me la prestaba Mi primo y tal Bueno en la época ¿Qué época? ¿Qué año exactamente? Porque Pues Porque claro Es que Playstation Estuvo mucho tiempo Sería el 97 O 98 Por ahí Más o menos La época Pura y dura Cuando era lo que haría Sí No desde luego Curioso ¿no? Que ya fuera emulable Entonces ¿Iba bien? Sí iba bien Iba perfectamente La cosa es que Ahí jugué algunos juegos Que me gustaron mucho Y que guardo muchos recuerdos A día de hoy Como por ejemplo The Legend of the Dragon Bueno Hay que decir Que no lo pude jugar entero Porque Había un fallo de emulación Ah Entonces había fallo de emulación Pero la mayoría de juegos No había Ahí sí Al final del segundo O del tercer disco No me acuerdo Porque son cuatro discos Había una batalla Con un boss Que por algún motivo Cuando acababa con el boss Se quedaba en negro Y no avanzaba Cosa de el emulador Pero sí que pude jugar Muchos otros juegos Y los disfruté mucho Me acuerdo que Le compraba los juegos Piratilla A un compañero de clase 500 pelas el juego Como no tenía la consola Pues no me preocupaba Por comprarme juegos originales Ya Y como tampoco sabía Si me iban a funcionar En el emulador Pues quería comprarme los piratas Y juego bastante Para que veáis A qué punto llegó la piratería Aquí por lo menos Porque en otras partes del mundo No fue tan acusada La gente ya Necesitaba la consola Ya pirateaba directamente La consola en sí Y ya no solo el juego De aquella época Le guardo sobre todo Muchos recuerdos Al Legend of the Dragon Y al Digimon World 1 Esos dos juegos Fueron los que más me gustaban A ver El tema este de la piratería Pues Desde luego Que no es recomendable Y es Bastante negativo Pero bueno Digamos que también Tenía sus ventajas Y es que acababas Conociendo muchos juegos Que de otra forma Pues no habría podido conocer Hoy en día Pues ya con Con un poco más de paciencia Y tal Pues lo vas comprando originales Como puedas Vas seleccionando mejor Pero en la época Que tienes Prácticamente un crío O un adolescente Y no Tienes recursos Pues es una forma De ir conociendo juegos Que de otra forma No podrías haber juego En mi caso era lo normal Porque yo Vivía de emuladores Básicamente Sí Era muy pobre Está por ahí La falsa leyenda De que lo que le dio El éxito A Playstation Fue la piratería Realmente No es así Sí tiene una base lógica Y es que en ciertas partes Como aquí en España Pues el tema de la piratería Vendió muchas Playstation Pero lo hizo ya A partir de Cierta vida de la consola Ya la consola Ya lleva un Trecho recorrido Ya habían pasado Otras cosas Y bueno Se puede decir Que la consola El mérito Del éxito de la consola Fue por la piratería Ni mucho menos Ni mucho menos Pero Ya no solo por esto Porque depende De ciertas partes Porque Bueno Sí Ya ves tú Lo que va a ser España Dentro del éxito General de Playstation Pero También por el hecho De que Lo que yo digo siempre Dices ¿De qué te sirve Que una consola Se pueda piratear Si no tiene Juegos buenos Para piratearlo? Entonces El mérito Era que tenía Ese catálogo enorme Lleno de juegazos Y entonces La gente llegaba Y decía Oye pues Si me los puedo copiar Los juegos Estos juegos buenos Pues Los puedo jugar Pero vamos Que para eso Hace falta Tener un catalón Condiciones Que yo creo Que es Una de las cosas Que le dio el éxito A la consola Yo creo que No es que La piratería Le diera el éxito A Playstation Sino que El éxito de Playstation Dio la piratería Porque otras consolas Que no han tenido Tanto éxito Ha costado años O incluso Aún no son pirateables Si no hay interés Nadie se esfuerza En conseguir Saltarse las protecciones Exactamente Ha habido muchas consolas Las que han sido pirateables Incluso más fácilmente Que la Playstation Y han pasado Sin pena ni gloria O sea que No Que es parte De todo aquello Pero no lo que le dio El éxito A la consola El éxito Se lo dio a la consola Una buena estrategia Muy buena estrategia De marketing De Sony Y sobre todo Pillarlo En el momento exacto Supieron Digamos O tuvieron la suerte También O las dos cosas De pillarlo En el momento exacto Porque Ya lo hemos contado Alguna vez por aquí En SEGA Había gente Que estaba descontenta Con la política Se suele culpar Solo a Mega CD O 32X De eso Pero no O sea Realmente era en general No es decir No es que Sacas una consola Mañana me sacas otra Dejar de sacar Juegos para la anterior Aquí por ejemplo Para que os hagáis una idea Hay mucha gente Que le fastidió Que dejaran de sacar Juegos de Master System O sea No hace falta Ni sea 32X Ni cosas así Simplemente Que dejaran de sacar Juegos de Master System Porque aquí la consola Tuvo mucho éxito Esto incluso También se le culpaba A Nintendo Yo acuerdo Gente Me acuerdo Gente que venía En la época Y decía No es que yo Me voy a comprar La Playstation Decía Bueno y por qué Si tú tenías Consola de SEGA O de Nintendo De lo que fuera Decía No porque es que Esto de SEGA Y de Nintendo Son los dos iguales Hoy te sacan una consola Mañana te sacan otra Y ya te dejan sacar Juegos para la anterior O sea Hasta Nintendo Se lo decía Claro como Playstation Era la única que había Era la de Sony Pues ahí se supieron Llevar Muchas cosas Luego también Está el tema De Nintendo A Nintendo Ya lo hemos contado Que alguna vez Se le vino abajo Todo el proyecto Que tenían Pues ya sabéis De dónde venía Venía la Playstation Del Super Nintendo CD este Descartado Que ya lo hemos contado Más de alguna ocasión Y ese era el proyecto De futuro de Nintendo Competir con SEGA Con el Mega CD Y la 32X Con este aparato Y luego en portátiles Sacar el Virtual Boy Como sucesor De la Game Boy Pero el Game Boy Fue un fracaso En ventas No funcionó bien Y el Super NES CD ya lo habéis visto En que acabó convertido En la Playstation Entonces Nintendo Se vio con el culo al aire Sin un proyecto claro Teniendo que intentar Estirar Super Nintendo Y Game Boy Y menos mal Que llegaron los Pokémon Para salvar el día Y hasta que llegó Nintendo 64 Se quedó sin nada Entonces todo ese tiempo Lo aprovechó Playstation El tema de Saturn Ya lo hemos hablado En el vídeo de Saturn Si Sony tenía esta ventaja Por parte de Nintendo Porque Nintendo No tenía No tenía nada Realmente que poder sacar Pues se le había venido Abajo todo el proyecto También tenía ventaja Frente a SEGA Y principalmente Por culpa de la propia SEGA Se habla muchas veces Del error de SEGA De que si El Mega C De que sea 32X Que si luego a la Saturn No sé qué No El verdadero error de SEGA Fue que cuando Sony Canceló relaciones O sea Sacó las relaciones Entre Sony y Nintendo Para hacer esta Playstation Sony lo que hizo Y no se suele contar mucho Es irse a hablar con SEGA Es decir Dijeron Bueno pues ya que Nintendo Nos ha dado la patada Nos vamos a ir con su rival Con la siguiente La lista Y se fueron a hablar con SEGA Y lo que ellos le propusieron Es que esta Playstation Que estaban diseñando Fuera la unidad de CD De la consola En la que SEGA Estaba trabajando En aquel entonces Que era la Júpiter Esto lo hemos contado Muchas veces Muchísimas Que era la Júpiter Hay un vídeo por ahí también Si tenemos un vídeo específico Seguro que pone Ashley Por aquí Para que lo tengáis ahí ampliado Que era la Júpiter La Júpiter Era una consola de 32 bits Basada en una placa arcade Que sería la Titan Que era prácticamente La misma placa En versión doméstica Algo así como la NeoGeo La NeoGeo La ES y la MWS Y Este Playstation Podría haber sido El CD En la unidad El Mega CD De esta consola Lo que pasa es que SEGA Le dijo a Sony que no Le dijo que no Probablemente porque no se fiaban Después de ver lo que había pasado Con Nintendo Que ahí explicamos Donde estaba esa desconfianza En el vídeo este largo Y dijeron Bueno pues le vamos a poner Nosotros directamente El CD a la consola de serie Sin Sin interferencia de Sony Y la sacaron Y la sacaron Y esa era la Saturn La Saturn era esta Júpiter Pero ya al meterle el CD Y hacer una modificación Alguna modificación De más de hardware Por ejemplo Metándole la RAM Pues ya la convirtieron En otro sistema Y esa consola Fue la Saturn Entonces que es lo que pasa Que Sony hizo esto Sabiendo ya de antemano Como era la Saturn El hardware de Saturn Porque claro En esos acuerdos Tenían que saber Como iba a ser Saturn Y ya venían Con información privilegiada ¿Eh? Allí sabían A ver La existencia del señor Kutaragi Y ante Sony Para que sacaran la Playstation Era por algo Por si no era tonto Sabía perfectamente Que SEGA Se lo había puesto en bandeja Les había dado La información privilegiada Nintendo estaba Con los pantalones bajados Y dijeron Pues ahí Si nos metemos A quedar al trapo Vamos a arrasar Y vaya Se lo hicieron ¿No? Vaya que sí Lo hicieron muy bien Desde luego No se lo pudieron No se les pudo poner Mejor el terreno ¿Eh? Con un poco de De ayuda De ayuda de la propia SEGA De Nintendo Que seguramente Habrán maldecido La hora muchas veces Pero bueno Aquí la tenemos A Playstation ¿Cuántos años Estuvo en activo? Pues mira En Japón salió Allá por el 94 Y yo creo Que estuvieron saliendo Juegos Ya está bien Entrada la Play 2 Allá por el Dos mil Y dos mil Tres o por ahí Dos mil Dos mil Sí, sí Había juegos En las tiendas Bastante avanzados Es una barbaridad Son unos diez años En el mercado No está nada mal Y por supuesto El éxito que tuvo La consola Es que no lo había tenido Ninguna Ninguna otra antes Probablemente Yo creo Que donde En proporción Tuvo más éxito Fue aquí en Europa En América también Pero yo creo Que aquí en Europa Siempre se ha considerado Territorio Sony Territorio de Sony Es un pocalá muy bien aquí Sí Aquí muy bien Fijaos que en Japón Quizá No fue tan fuerte De hecho allí Tuvo bastante competencia Con Saturn Saturn incluso En más de un aspecto En ventas Y eso le mojo la oreja Pero Aquí en Europa Que fue Fue un rodillo Y en Estados Unidos Vendió bastante bien Nintendo 64 No sé si tanto Como Playstation Pero es el mercado Donde mejor vendió Tanto no Pero vamos Yo siempre digo Que para hacerse una idea Del éxito de Playstation O sea Es un poco De retrospectiva Y miréis Cuántas compañías Había haciendo consolas Antes de esto Y después Cuántas había Después de esto Antes de esto Estaba Sega Estaba Atari Estaba Neo Geo O sea SNK Estaba Nintendo Estaba NEC NEC Había un montón De compañías Estaba Philips Con el 3DO Philips Había otras Que se estaban Intentando meter Un montonazo Y después de Playstation Solo quedaban Sony Y Nintendo Después del paso De Playstation Solo quedaban Dos compañías De todas las que estaban Y una de ellas Era Nintendo Y porque a Nintendo Que el propio Iwata lo reconoció La salvaron los Pokémon Eso es algo Que siempre hemos sabido Y que reconoció el mismo A Nintendo Porque se salvó Por los Pokémon Si no Esto era lo único Que habría quedado Sony Bueno Saldría Microsoft Luego se metió Microsoft Si Pero En ese momento A lo mejor incluso Apple Que hizo sus pinitos Con la Piping Más o menos En la misma época Aunque no le fue demasiado bien Pero si hubieran visto Hueco de mercado A lo mejor hubieran intentado Cuando Microsoft Otra vez Si Yo me acuerdo En revistas de la época Cuando Cuando estaban anunciando La Saturn Que todavía no había salido En Japón Y ya tenían La consola Allí preparada Para salir Aquí Te iban traído Todas las informaciones De todo lo que iba pasando Y me acuerdo En una revista No recuerdo Si era una Todo Sega O una Hobby Consolas Algunas de estas Venía un reportaje Un recuadrito Las consolas Que iban a ser Las rivales de Saturn Y estaba La 3DO La Jaguar Y demás Y una de ellas Era esta Y ahí fue la primera vez Que yo vi la Playstation Además ya tenía Esta forma así Tan característica Y se decía Que era el rival Más a tener en cuenta Para Saturn Porque Venía de Sony Que Sony No era cualquier cosa Que mucha gente La compraba Por el simple hecho De ser Sony Porque tenía La tele Sony El video Sony La minicadena Sony El Wallman de Sony Todo de Sony Entonces llegaban Y decían La Sega Esa Esa ¿Quién es? Esos ¿Quiénes? No son unos Nisus Los Nintendos Esos son panillos Esos son maquinitas panillos Entonces llegaban Y veían esto El logo de Sony Y ya le ha resultado familiar Y mucha gente Lo compró Por eso también Y por eso Se aprovechó En gran medida Del boom Hay que tener en cuenta Que en aquella época Se metió muchísima gente En esto de los juegos Y lo hacían Con la Playstation Y por el marketing Luego hablamos del marketing Pero hay que hablar Muy en serio De cómo fue el marketing De Playstation Porque es de libros A ti te gusta mucho El tema del marketing Sega lo hizo bien En marketing en Japón Aquí en Occidente No tanto Pero bueno Luego eso te lo dejo a ti Pues eso Yo cuando vi allí La consola En aquella revista Pues como tantas otras Dije bueno Eso son como tantas otras consolas Que han salido por ahí Y luego siempre pasa lo mismo Luego siempre quedan Sega y Nintendo Y fulano sacada no sé qué Y venga no sé cuánto Y luego ninguna tiene éxito Pero esa fue la primera vez Que yo me enteré De la asistencia de Playstation Allí Y ya la presentaban Como el mayor rival Que iba a tener Saturn Y lo fue Vaya si lo fue Quién no lo iba a decir La que se lió después Pero bueno La verdad es que Fue una entrada bastante grande Yo personalmente En mi aspecto ya personal Porque tú ya has terminado tu parte No es el emulador El emulador en su día Y después sí que he jugado Bastantes más juegos En el emulador Y en la PSP Bueno ya has conseguido En la PSGP he jugado mucho Ya tienes tu propia Playstation Hoy en día Hay que decir Hombre claro Vale Pues yo Playstation en un primer momento En aquella generación Pues evidentemente Lo que me interesaba Era Saturn Porque Yo quería seguir jugando Con los juegos de Sega Sobre todo con los Sonic Y eso Solo lo voy a tener ahí Y como Nintendo Tampoco tenía nada En aquel momento Pues yo ¿Qué voy a hacer? No No había así nada En ese momento Entonces Mi primera apuesta Por supuesto Pues fue Saturn Que fue la primera Que compré Entonces yo con mi Saturn Pues muy feliz Y muy contento Estuve No sé si fueron Dos años Una cosa así Sí No Sí Unos dos años así Con la Saturn Las tiré perfectamente Ya que visteis el libro De Saturn Que hicimos Ya os comenté todo Os enseñé también La colección de juegos Que tengo A mí en Saturn No me faltaron juegos No me faltó de nada No me En aquel momento Eso que se dice De que aquí llegaron Muy pocos juegos No va a haber muchos juegos Se quedaron en Japón Juegazos buenos Pero aquí también Llegaron muchas cosas En esa época Saturn y Playstation Estaban bastante igualadas En lo que es en catálogo Había muchos juegos Que salían en las dos Algunas tenían exclusivos Que eran La de Eche Pero las tenían Las dos por igual Y eso fue así Más o menos Hasta el 97 98 En el que Se ve que Sega Ya Tiró la toalla Dijo esto No levanta a nadie Y empezó ya a mover El tinglado Hacia lo que acabaría Siendo Dreamcast Y empezaron a dejar De sacar juegos De Saturn Ahí dejaron Empezaron a perder Exclusivas En el sentido De salía un juego Para las dos Ni se molestaban En intentar que saliera Para Saturn Había veces Que se anunciaba Un juego Para Playstation Y para Saturn Y acababa saliendo Solo en Playstation Ya ponían menos cuidado Ya ponían menos cuidado Y en esa situación Yo ya me vi de decir Pues bueno Yo aquí Estoy muy bien Con mi Saturn Pero si quiero Seguir con esto Porque muchos juegos No van a salir aquí Por ejemplo Resident Evil 2 Que se había anunciado Para Saturn Se suponía que Resident Evil 2 También iba a salir Para Saturn Pues ya vi que no Que no iba a salir Y dije Pues si yo quiero seguir En esto Ya por narices Necesito mi propia Playstation Ya no puedo estar Dependiendo de que la tenga alguno Pueda jugar en casa de otro O la tienda de barrio A la que iba Y demás Y ya fue pues Cuando la compré Precisamente Cuando salió Resident 2 Esta misma Que tengo aquí Y el Resident 2 Fue mi primer juego De la consola El primero que compré Ese y el WePow Que tengo por aquí No este mismo Que tengo Pero si Uno como este Un WePow Primer WePow Porque este es uno de los Que jugaba yo mucho A la tienda a la que iba Me gustaban bastante Además ya estaba barato Por aquel entonces Y dije Pues mira Encontré una segunda mano Allí a buen precio Y esos fueron Mis primeros juegos De Playstation El Resident 2 Y el WePow Pues ya digo Que ya había jugado Yo bastante a la consola Yo Resident Evil Ya lo he contado Más de una vez Yo lo conocí Cuando salió en Playstation Esta misma tienda Que os cuento Aquí lo tengo El Resident 1 Que yo me pasé Pues desde que Imaginaos Desde que salió este juego En Playstation Hasta que por fin Pude jugármelo bien En Saturn Yo me pasaba las tardes Allí en la tienda Que ya va Veando por el juego Pidiendo que me lo dejaran Jugar un rato Porque es que a mí Me había encantado Y por supuesto Pues cuando compré Luego la Playstation Además del Resident 2 Y el WePow El Resident 1 Fue uno de los primeros A los que me fui De hecho Compré directamente Ya el Directo SCAR Ya traía mejor Así de más Ya poco después de aquello Llegó el El susodicho chip Y ahí Pues yo creo que Nunca hasta entonces En su propia época En su propio momento Había conseguido jugar Tantos juegos De la misma consola Yo creo que más o menos Todos sabéis Como eran las cosas antes Si tenías La NES O la Master System O la Mega Drive O la Super Y los juegos Pues iban cayendo Con cuentagotas Y al final A lo mejor Ya vas a juntar 10, 15, 20 juegos Con suerte Si tenías más de 20 juegos De una consola Ya eras el viciado Del barrio Para todo el mundo ¡Hala! Ese que tiene un montón de juegos Pues claro En Playstation de golpe Con el tema de las copias Pues venga Decenas y decenas Y decenas de juegos Y así probé muchas cosas Y conocí muchos juegos Algunos los tengo por aquí Por ejemplo este Vamos a añadir algunos Ahí está ¿Veis? En el Civilization 2 Este es uno de los juegos A los que más horas Le he metido en esta Playstation Pero claro Lo hacía con el Con la copia Ya hasta que llegó un punto Que el disco estaba hecho polvo Pero no arañado Sino Debía ser un disco barato Y ya llegó un punto Que es que lo ponías así A la luz Y se veía a través del disco Yo no sé si del uso De lo que fuera Pero ya iba mal Ya daba fallos No por arañazos No porque estuviera arañado Porque el disco Estaba bien cuidado Pero yo no sé si del uso De que el disco era malo Ya llegó un momento Que es que aquello Es que aquello ni iba Y bueno Luego pude comprarme El original Que tengo aquí Civilization 2 ¿Se ve bien? Sí Y Pues este es uno de los Que acabé de pirateando Aquí tengo otro caso Por ejemplo El Dino Crisis El Dino Crisis Pues ya sabéis Que a mí me encanta Resident Evil Me encanta Jurassic Park Cuando anunciaron esto Pues yo como loco Tanto es así Que yo me lo jugué en japonés De hecho tengo el japonés Original por ahí Ya lo he contado antes Que incluso los que jugué En japoneses Los he acabado Consiguiendo el original japonés Me lo jugué en japonés Y me lo conseguí pasar Me costó lo mío Porque el tema De los pulls de citar En japonés Pues no era No era sencillo de hacer Y bueno Lo conseguí el original El de aquí También para tenerlo Pues este es otro De los que llegaron Por esa vía Unas cositas por aquí Vamos a ver No he cogido muchos juegos He cogido solo algunos Como ejemplo Porque para la colección Pues ya tenéis ahí El vídeo de la colección Y ahí enseñamos todos Y fijaos Se ve, ¿no? Sí Se ve Ahí los juegos No se ve toda Pero se ve Se ven ahí los juegos de Play 1 Ya digo que por detalladamente Los enseñamos en ese vídeo Enseñamos toda la colección Pero no voy a ir enseñando Todo eso ahora Porque nos hacemos un vídeo Aquí De tres días Y también hay que hablar De la consola Aquí tengo el Mortal Kombat Trilogy Por ejemplo Que yo creo que fue Antes de Resident 1 El juego que más me hizo Desear la consola Porque yo cuando salió Cuando salió Salió con esto Con el Mortal Kombat 3 Que lo tengo aquí Con su cajita de cartón Que mucha gente no sabe Que algunos juegos de Play 1 De los primeros Venían en cajas de cartón Aquí en Europa Este es uno de ellos Vamos a sacarlo Para que se vea Necesito guía Deja el móvil un poco Se ve que es de cartoncillo Ahí va el manual Y el disco Había algunos juegos De los primeros de Playstation Porque este fue uno De los que llegaron Con la consola Que metían en cajas De estas de cartón Entonces claro Yo venía a jugar A Mortal Kombat 3 En Mega Drive De Playstation Era una pasada Era el arcade Es que era el arcade Igual Podéis mirar una comparativa Entre el arcade y este Y es flipante Quitando los tiempos de carga Es que es igual Y lo que pasa Es que Luego anunciaron El Ultimate Mortal Kombat 3 Para Saturn Entonces ahí Digo pues Perfecto Ya cuando tenga la Saturn Ya me juego El Ultimate Mortal Kombat 3 Y ya tengo El mismo juego Con más cosas Y así lo hice De hecho El Ultimate Mortal Kombat 3 Fue el primer juego Que compré De la consola De la Saturn Lo que pasa Que poco me duró Esa especie de exclusiva Porque precisamente Para compensar a Playstation Por no haber tenido Ultimate Mortal Kombat 3 Por ser exclusivo de Saturn Aunque luego Más tarde Llegó también A Mega Drive Super Nintendo Sacaron esto Que es el Mortal Kombat 3 Que no tengo La edición original El original En Playstation Pero bueno Tengo nuestros de Platinum Y ediciones Estas raras Claro Yo cuando salió Esto flipe Porque era como Un Ultimate Mortal Kombat 3 Con más luchadores Y más cosas Y yo quería esto Yo quería esto Yo quería esto Yo quería esto Y al final Acabo saliendo En Saturn Pero bastante tiempo Después Me ha pasado algo parecido Bueno Bueno Este fue uno de las De los juegos Que me iba yo Cada tarde allí A mendigar la tienda Que me lo pusieron un rato A jugar Y es que es curioso Porque yo jugué bastante A la Playstation Sin tenerla Antes de tenerla Pues Por estas vías ¿No? O sea Te llegó un momento Que dije Tengo que tener la mía propia Y además que Oye Yo tan feliz Yo lo digo Sinceramente Yo mi Saturn No la cambio O sea Si volviera atrás En el tiempo Y me dijeran Que le compraría la Pre Y no me da Saturn Ni borracho No lo haría Pues yo no cambiaría Lo que pase con Saturn Pero oye Poder disfrutar De estos dos consolones A la vez ¿Quién habría dicho Que no en su época? ¿Tú habrías dicho que no? Yo no Y luego encima Llegó también A Nintendo 64 Acabé juntando las tres En aquella generación Así que De aquella generación Estaba loquito De contento Pues bueno Esos son algunos De los juegos Que gracias a Piratería Y luego consiguiendo Los originales Pues pude jugar En la época O por aquí Alguna rareza también Como el Civilization 1 El primero Que solo salió en Japón Este juego estaba También en Super Nintendo Por supuesto Venía de PC Y este es uno De los juegos Que no se trajeron No se sacaron De Japón A pesar de ser Occidental Es un juego Occidental Por lo mismo Que otro Que le pasó Que tengo aquí Que ahora lo voy a enseñar Y es que Sony Tenía unas Políticas Muy restrictivas Con respecto Al tipo De juegos Que permitían Salir O no Aquí en Occidente Para Playstation Como había Mucha competencia Con Saturn Porque se diga Aunque luego El resultado final Fuera distinto Durante dos o tres años Las dos consolas Rivalizaron bastante En los juegos Que salían Que eran Parejos Como en Incluso en ventas Ya fue Cobrando la distancia A Playstation Pero hasta que Saturn No se fue Definitivamente Al galete No llegó El zambombazo Que luego ya fue Cuando vino Todo el boom Y cuando se le acusa A la consola De triunfar Por piratería Pero bueno En aquellos momentos Había bastante rivalidad Sobre todo en Japón Y lo que no querían Era traer a Occidente Juegos que Hicieran parecer A la consola inferior Técnicamente Entonces Hay juegos Sobre todo juegos En 2D Que están en Japón Y no los trajeron aquí Y con Saturn Yo estoy seguro De que también pasó Eso en gran medida Aunque no se conoce Oficialmente Que Sega Prohibiese esas cosas Pero si hay juegos En 2D Hay Saturn Juegazos en 2D En Japón Que no trajeron aquí Y eso es precisamente Porque el 3D Estaba muy de moda Y la gente Veía un juego En 2D En aquel entonces Y se reía Parece de la Play O sea De la Super Nintendo O de la Mega Drive No de la Play O de la Saturn Y se reían de ellos Porque estaba el rollo Del 3D Y si un juego No era en 3D No era guay Y no era Lo que tenía que hacer Y este pues fue Por desgracia Uno de los que sufrió eso Por ser un juego De estrategia en 2D Por suerte El segundo llegó Y de milagro Aunque con escasas ventas Por ejemplo Aquí tengo otro Ese que decía El Mortal Kombat 2 Si estaba El Mortal Kombat 2 En Playstation En Japón Pero en Japón Ya veis O sea Mortal Kombat Un juego tan occidental Y la versión de Playstation Se quedó en Japón Porque aquí Bueno La verdad es que Esta versión de Playstation No es muy buena Igual que Que la de Satur Tampoco es Es muy allá De hecho Esta es incluso Peor que la de Satur Porque tiene tiempos De carga en mitad Del combate A veces que haces Una magia Y se te pone a cargar En Un simbolito de carga Pero precisamente Por eso Pues es uno de los juegos Que aquí en occidente Dijo Sony Y no Eso aquí no sale Porque la gente Lo va a ver Y va a decir Uy es que es incluso Peor falla Más que el de Mega Drive De la Super Nintendo Que no tenían esto Daba una mala imagen De la consola O sea Para que os deis cuenta Del cuidado que tenían Por ejemplo El Mickey's World Adventure El Mickey Mania Que es un juegazo Tengo por ahí también Ese juego No salió en América En Europa sí Porque la desarrolladora Es europea Pero en América No salió Y porque no salió Lo sacaron Porque era un juego 2D Entonces no podían Dar esa imagen ¿Eh? ¿A ti qué te parece? ¿Tú recuerdas eso? Bueno, tú como tenías 64 Y era todo en 3D Pero te acuerdas De aquello De que la gente Solo los quería Sí, sí Me acuerdo que la gente No quería juegos en 2D Y yo me preguntaba ¿Por qué? Porque a mí me gustaban Los juegos en 2D Y en Nintendo 64 Me rayaba Que casi todos los juegos Eran en 3D Incluso los que eran 2D Como Yoshi Island Sí Los sprites eran Prerenderizados en 3D Yo decía Me gustaban más los otros Porque son más bonitos El Kirby O el Smash Bros Porque se jugaban en 2D Y estaban hechos con polígonos Pero todo eso llegó Precisamente por eso La gente veía un juego en 2D Y se reía Bueno, aquí me he traído Un pequeño representante De la serie Platinum Que fue uno de los grandes iconos De la consola Y por supuesto El VRally De paso Otro de los Referentes de la máquina Dentro del catálogo ¿Por qué he escogido este Como representante De los Platinum? Pues porque a veces Estas versiones Platinum Traían pequeños cambios Con respecto a la edición original Normalmente era Corrección de algunos Pequeños bugs O cosas así Lo que hoy en día Se consigue con actualizaciones Y en este de paso Pues además de eso Decidieron meter un coche extra Que viene aquí El Toyota Corolla este Y el soporte para el DualShock Que no lo tenía el original Aprovecharon y lo cambiaron Pues con algún juego pasa eso Por ejemplo ¿Tú te acuerdas Lo que me contaste del Digimon? Sí ¿Qué le pasa al Digimon? Cuéntalo tú El Digimon World El de aquí La versión normal Tiene un bug La versión europea Europea normal No creo que Europea normal Tiene un bug Que llegas a cierto sitio Y hay un Digimon Tapando la puerta Y se supone Que tienes que hablar con él Y se quita Y puedes entrar Y seguir con el juego Pero en la versión europea Normal Eso no pasa Se queda ahí Se queda bloqueado Hay un bug Que impide que se quite Y no puedes seguir jugando De hecho He visto un montón de gente Que cuando se habla del juego Siempre dice Sí Era un juego muy chulo Pero Nunca pude pasármelo Y estaba roto O era un juego muy malo Porque no se podía terminar O se terminaba de una manera Muy rara Que llegabas y ya no había nada más No sabía los créditos Ni nada de eso He visto mucha gente diciendo eso Y la realidad es que no La realidad es que es un bug Era un bug Tanto que nos quejamos hoy en día De los parches y demás Y eso debería salir Una pequeña actualización Y fuera Pero en sus días No había sanción Yo tuve suerte Porque la versión pirata Porque la versión pirata que tenía Era la americana Entonces yo me lo pasé bien Pero ese bug existía Y luego la versión Platinum Lo arreglaron O sea que si buscáis El Digimon World europeo Iros a por el Platinum Hay que tener eso en cuenta Bueno Por aquí Mira otro Platinum Que tengo por aquí Que este A ver Es que este no tengo La edición original Pero este es un juego Que hay que enseñar El Old World Yo creo que es uno de los El Lake Odyssey De los estandartes De la consola Lo que si Pasaba con muchos juegos De Playstation Muchos exclusivos Es que salían también en PC Pero vamos Eso también le pasaba Hasta Saturn Incluso arcades de Sega Como el Sega Rally Y eso te lo sacaba en PC Si de hecho Yo aparte del emulador Hay muchos juegos Que siempre se dice Que son de Playstation Como este Como los Tomb Raider Por ejemplo Que yo los jugaba en PC Pero ojo Pero no emulados Sino versiones de PC Ojo Que si es que se habla De exclusiva de Playstation Y están en PC Pero es que a veces También están en Saturn Y hay veces Que te ponen juegos Como Uy El juego exclusivo De Playstation Que tantas Playstation Vendió El Tomb Raider Y dices Que eh Pero si el Tomb Raider De hecho salió antes en Saturn Salió un mes antes en Saturn O sea Hay muchos juegos Que están en las dos O por ejemplo El primer Resident Evil Se pone como icono De Playstation Pero también está en PC Y en Saturn Entonces Claro supongo que es Porque la gente Lo conocía Sí Claro porque la mayoría De la gente Lo jugó en Playstation Pero hay muchos juegos Hay muchos juegos Que no son exclusivos Ni siquiera en Metal Gear Solid Por ejemplo También estaba en PC De hecho Exclusivo Exclusivo Realmente Pues cosas que hiciera La propia Sony O que de algún modo Costease La propia Sony Como esta joya Que tengo aquí El Medieval Este sí que no salió Ni en PC Nada más que en Playstation Y esto es un juegazo Y esto es un juegazo Este por cierto Si lo jugabas pirata Tenía un sistema de protección Que saltaba en el cuarto nivel Cuando llegabas a cuarto nivel Salía un disco Con un símbolo de admiración Y te decía No hijo Esto no es legal Y de ahí no pasabas Era un sistema de protección Curioso que tenía De hecho es raro Porque cuando tú juegas A lo original En la Play 2 Te sale este sistema De protección Como si hubieras usado Una copia Debe ser que Tira de algo Que solo tiene la Play 1 Y en la Play 2 No está Y te dice la Play 2 Que el juego es pirata Aunque sea perfectamente original Yo creo que este es uno De mis juegos favoritos De la consola El primer Medieval De los que más cariño Le he metido en la época Por aquí Tengo alguna cosilla más Vamos a ir Haciendo sitio El Crash Team Racing Los Crash Bandicoot Yo los Crash de plataformas Pues bueno Los veía Estaban bien Pero no me terminaron Nunca de De enganchar realmente Pero este Es que es una maravilla Este Sabéis que es en plan Mario Kart y demás Tú venías del Diddy Kong Racing Ya lo sé Sí, no El Diddy Kong Racing Es el rey Todo lo que tú quieras Hay que alabarlo Cada vez que me voy a hablar De estos juegos Al Diddy Kong Racing De su infancia Pero esto habías sido tú Pero es que te veía venir No, yo no iba a venir Pero yo iba a ir diciendo No, yo no iba a ir diciendo No, yo no iba a ir a meter El Diddy Kong Racing No iba a decir nada Pero bueno Los que habéis conocido este juego Sabéis de lo que hablo Esto es una maravilla Y los vicios a estos Pero no es el Diddy Kong Racing ¿Veis? Los vicios a esto Con este cacharrito de aquí El Multitab Pues Que os voy a contar ¿Eh? O a esto O al Overboard Al Multi de el Overboard Y cosas así Pues Con el Multi Que luego estaban aquellos Multitabs no oficiales Que su funcionamiento era Prácticamente una lotería A lo mejor Había mandos que los detectaban Un puerto en otro no No metías un DualShock No lo cogía en el puerto 1 Tenías que meterlo en el 3 Las memóricas las pillaba A veces en unos en otros no O sea Si vais a usar un Multitab En Play 1 Que sea el original Pero bueno Aquí está Crasting Racing Juegazo Y creo que ya no me queda Ninguno más por aquí Excepto este El Gran Turismo Vosotros ya sabéis Ya lo he dicho yo muchas veces Que a mí me encantan Los juegos de coches Yo fui muy feliz Esa generación Muy muy feliz Porque es que en Saturn Hay maravillas En juegos de coches Hay auténticas maravillas Y al pasar a Playstation Me encontré todavía Más maravillas Ya se han enseñado muchos Algunos ahí Ahí está el primer Uber Rally El Colin McRae El Porsche Challenge Hay juegazos en Playstation Que ya los he enseñado todos Y bueno pues Digamos que cuando llegó Gran Turismo Fue como el El no va más Con todos esos cochazos ahí Cientos y cientos de coches Que era entonces un juego de coches Y te traía 10 o 15 coches Ya podías Ser feliz Porque antes incluso Traían menos Esto fue una revolución Y luego el segundo Gran Turismo 2 Que me gustó todavía más Otro que me jugué Japonés Nada más salir en Japón Y luego compré Original aquí Lo mismo hice con el Con el Resident Evil 3 Bayou Hazard 3 También me lo pasé en japonés Ya tengo ahí las versiones japonesas Bueno Juegos son estos Los que he traído aquí Pero ya digo Que en el vídeo de la colección Podéis ver todos los que queráis Me tengo por aquí Algunos cacharritos Como el mando original Uno de los que me vino Con la consola Que sí No tiene setas Todavía no tenía las setas Hay que decir Que entre este mando Y el DualShock Salió otro Que no tengo Casi nadie tiene Que es el Analog Controller Que era Tú lo ves Y parece un DualShock Normal Pero no tiene vibración Si tiene las dos setas aquí Aunque las setas En vez de ser así Curvadas hacia afuera Están curvadas para adentro Y no tiene vibración Y luego creo que también Cambian los botones de aquí Creo que estos no son tan anchos Pero bueno Ese fue el Primer mando analógico De la Playstation De la consola Playstation En respuesta Al mando de Nintendo 64 Y al mando analógico 3D de Saturn Como curiosidad Este lo compré en la época Como podéis ver Es un mando normal De estos Pero negro Este es oficial Lo compré en la época Ya que los mandos de Sony Acaba siendo todos negros Pues es curioso Ver el mando original En color negro Y aquí tengo El susodicho DualShock Que acabó imponiéndose Como mando principal De la consola Este salió Pues ya venía perfecto Para juegos como El Medieval O el Gran Turismo Ya te lo recomendaban Allí todo Y luego ya Con la llegada De la PS1 Pues Venía ya con estos Manditos blancos Más blancos y morados Que a mí Desde luego La PS1 Los colores Y todo eso En el mando también Me recuerda mucho A la Dreamcast Y yo creo que no es casual Pues esta ya cuando salió Ya estaba la Dreamcast ahí Y yo creo que Sony Lo que buscaba era No sé Si esta setica es la que gusta Vamos a meterle eso A la consola Aquí está Ya veis que cosita Más pequeña Comparada con la original ¿Se ve bien la diferencia? Perfectamente Menudo cambio Sobre todo en ancho Pues esto es una maravilla Porque además Tenía una pantalla Que se la podías poner aquí Incluso te venían packs De la consola Con una pantalla Y la hacías portátil La pantalla no la tengo Pero bueno Aquí está la PS1 Más chiquitita Más pequeña No tiene botón reset Y luego también está La Nesia 12 Si La Nesia 12 Era Una Playstation En apariencia Tú la veas Era una Playstation normal Pero negra Completamente negra Entonces Esa consola Valía un pastizal Pero porque era una consola Para desarrolladores Con ella lo que hizo Sony Es Algo así como Lo que se hace hoy Con los desarrolladores indie De hecho Se parece mucho al concepto Que tenía Microsoft En Xbox 360 De los Xbox Live Indie Game O algo así No me acuerdo Como se llama No los juegos Descargables de Xbox Live Sino los que subían La gente Incluso Sega probó Cosas de estas Con la Dreamcast También También la había Pues esto Playstation Lo hicieron Con ese sentido Una Playstation Que la pudieran utilizar Los desarrolladores Para hacer juegos Y probarlos En la consola Y luego Llevaselos a Sony Para Como una especie De escuela De desarrolladores Lo que pasa Que esos juegos Pues yo creo Que solo algunos Llegaron a publicarse En demos Y cosas así Como esta Como por ejemplo Pasó también en Dreamcast Con el Sega Switch Y cosas de este tipo Pero Como entonces Tampoco había En esa época No había un servicio Online Para poder vender Estos juegos indie Aunque ya había habido Cosas anteriores En Japón Por ejemplo Con Mega Drive Pero bueno No era como Tenemos hoy en día Pues no había forma De venderlo Pero bueno Ya por lo menos Sony fue tomando Allí el camino De los De los indies Uno de los desarrolladores Más noveles Ya que enseñamos Mandos Tengo por aquí Este Bicharraco El joystick arcade De la consola Que era de estos De De Astiware Pero era oficial De Sony O sea tenía licencia Oficial de Sony La verdad que Esto es una maravilla Con esto se juega Estupendamente Como mando arcade Es muy Muy Buena simulación De lo que es una recreativa Además este mando Con adaptadores Y demás Lo he podido usar Hasta la Playstation 3 Que tengo por ahí El adaptador de mandos Y el adaptador de tarjetas De memoria Y claro Meterle eso a la Playstation 3 Pues imagina Aunque hay otros Joysticks y demás Pero La verdad es que Este me ha venido de perlas Aquí están También Las inolvidables Memory card Aquí guardo la cajita Todavía De la primera Que compré Que me vino Con la consola Pues yo compré El pack Que venía Con dos mandos Y la memorica Se ve bien la cajita Si Venía esta cajita Dentro de la caja De la consola La memorica La tengo Aquí Este estuche Pues ahí Este racimo Multicolor Que hay dentro Que tal se ve Muy bonito Todo Muy alcohid Este racimo Multicolor Que tengo aquí Dentro Son mis tarjetas De memoria De la Play 1 Prácticamente todas Compradas en la época Tengo también Las de la Play 2 Esta que tengo aquí Es la de la cajita Que os acabo de enseñar Como veis Me la personalicé Yo de Resident Evil Con unas pegatinillas Ahí Me compré otra gris Para tenerla a juego Y esta ya la personalicé Del Resident 2 Y ya pues tengo De varios colores Azul Todas oficiales Porque si no Se te borran las partidas Esmeralda Amarillo Limón Todas estas Tuve que ir comprando En la época Porque no me gustaba Borrar partidas La roja No me gustaba Borrar partidas Y pues como se llenaban Muy rápido Estas tarjetillas De memoria Pues había que buscarse Hueco Esta negra Tan chula También Negra transparente Yo creo que me compré Si no todos Casi todos los modelos Que había entonces De tarjeta de memoria Transparente Normal también Y como no Naranjita Y luego tengo aquí Esta Que era de color blanco Y cuando yo la compré Ya tenía también La Dreamcast Ya estaba por allí La Dreamcast Y le puse esto De la Dreamcast Ahí Tengo una memoria De Dreamcast Para la Play 1 Pues hala Estas son las que tengo Ya veis Lo que pasaba Con las memoria Era eso Que como solo tenían Estos 15 bloques Porque Sony nunca sacó Ninguna oficial Con más capacidad Pues se te llenaba Muy rápido Entonces con tanto juego Pues las llenaba De prisa También tengo hasta por aquí Estas son las oficiales Te la he conseguido En tiempos recientes Es la que venía En Te regalo con el V-Rally 2 Medición coleccionista Que yo Estas es Memoricar no oficiales Como veis Un Peugeot 206 Ahí Como el que salía La corta del juego Estas son Memoricar no oficiales No recomiendo usarlas Porque vas un día a ver ¿Dónde está mi partida? Se fue Para no volver Pues bueno ¿Vas a contarte lo del marketing? Dale Pues hala Cuéntalo ¿Qué fue lo que hizo Que funcionase tan bien En marketing La Playstation? Primero unas campañas De publicidad Orientadas a un público Adulto Adulto No adolescente Ni niños Ni nada de eso Adulto Que fue en parte Lo que propició Este boom En la consola Porque ya empezaban A sacar juegos Más adultos Aunque también Los habían En Saturn Y en otras consolas Juegos adultos siempre Pero digamos Que ya empezaron A buscar un público Que buscase Ese tipo de juegos Y ya te mostraban Cosas como Tomb Raider Resident Evil Silent Hill Metal Gear Eso Por un lado Después que su publicidad Era muy impactante Como por ejemplo El anuncio aquel No me acuerdo Como se llamaba Pero de la tipa Esta CG Que era totalmente simétrica Estaba muy mal rollo Y se llamaba mucho la atención Yo era la que llamaba La cabeza globo esa Sí, esa Que no me acuerdo Como se llama Pero era un anuncio Que llamaba mucho Mucho la atención En su día Porque de repente Salía en la tele Y salía eso Que te dejaba con el culo Colgando Porque no sabías Lo que era No sabías Si era una consola Si era una película No sabías nada Lo veías Y decías Bueno Y esto Llamaba la atención Después Simplemente La frase de Playstation Que decía Eso llamaba la atención A la gente También Porque era como Branding Que no se hacía Ante Vale Sí, se hacía El grito de Sega Con eso Con eso Con eso Con eso Lo tonto Consiguieron Que la gente Se aprendiese El nombre De la consola Por eso No sé Quien la llamaba La play La play La play La play Uno Bueno Uno entonces La play Estationesa Hasta entonces Y esos anuncios Ya dijeron No, no Se pronuncia Playstation Pero es que El mismo La forma en la que decían Era misteriosa Y eso llamaba La atención A la gente Luego También había Muchas publicidades Que lo trataban Como algo agresivo Algo prohibido Algo Para gente Guay Como Había uno Por ahí De la La asociación De damnificados Por Playstation Una cosa así Me acuerdo Se salía Sobre todo En revistas Que era Como si fuera Un No decían En ningún momento Que era un anuncio Era como si fuera Una asociación De gente Que estaba En contra De Playstation Y realmente Era publicidad Obviamente Y eso hacía Que quien lo viera Dijera Uy esto Tan chungo es Tan Tal Llamaba la atención O aquellos De estas enfermos Si jugabas A la Playstation Cosas así Y llamaba Llamaba mucho la atención Y ese enfoque A marketing Que llegamos Un paso más allá Del marketing Que hacía Sega En la época Genesis Que también iba Por los rebeldes Pero más tirando A adolescentes Fue lo que En primer lugar Llamó la atención A Playstation Al público En general Digamos que dejaron De Ese tipo de Publicidad Ayudó mucho A que el concepto De videojuego Dejase de verse Como algo para niños Como un juguete A un Simplemente Un reino Entretenimiento Digital Para todas las edades Y eso ayudó muchísimo Ayudó y trajo En buena medida Al boom De usuarios Que se ha ido Manteniendo Hasta hoy en día Y empezó a haber Bastante más gente Que jugaba juegos Gente que no se había Interesado hasta entonces Entonces Pues cuando se repasa Las claves Del éxito De Playstation Se va uno muy rápido A echarle la culpa A las demás Es que sega esto Que Nintendo Lo otro Fue en gran medida Éxito de Sony Y también Se hace mucho De poner a Sony De villano De decir Pues es que Fueron unos tal Y unos cual Porque Pagaban a la gente Para que no sacaran Los juegos A ver Esto tiene cierto modo Una base Porque si es verdad Que Sony Por supuesto Como otras compañías Y desde entonces Ya se hacía de antes Nintendo Sobre todo los 80 Era bastante nazi Con las desarrolladoras De sacar los juegos En exclusiva O no lo sacas Y Es lo que te da Una posición La ventaja Que te da Tener una posición clara Dominante Pero Esto se ha hecho De siempre Y lo han hecho todas Lo hizo Sega Lo hizo Nintendo Lo hizo Incluso Atari Si podía Lo hicieron todas Entonces Sony Pues hizo lo mismo Que es lo que pasa Que Sony tenía Recursos Muchos recursos Que no tenía ni Sega Ni Nintendo Ni ninguna otra Que tenía dinero Entonces cuando Por fin Sony En Sony se dieron cuenta De que las consolas Tenían futuro Porque ellos no apostaban Por ella Todo fue el impetu De Ken Kutaragi Insistiendo Insistiendo En que tenían que Meterse en las consolas Porque realmente Eso Eso tenía tirón Sony no apostaba No daba un duro Por las consolas Entonces cuando De verdad Se dieron cuenta De que si había mercado Y si había una base Empezaron a tirar dinero Y a comprar exclusivas Y claro Hay juegos Incluso por ejemplo El primer Resident Evil Yo la primera vez Que supe de él Supe de él Como juego de Saturn Como juego de Saturn Antes de salir Lo que pasa Que claro Sony llegaba Y decía Pues no Sácamelo primero Para mi consola Sácamelo Bien Y pagar La exclusiva Pero Realmente Eso lo han hecho Todas Lo siguen haciendo Hoy en día Microsoft Nintendo Sony Todo lo siguen Haciendo exactamente Lo mismo ¿No? Sí Solo que en aquel momento Aprovecharon Entraron con fuerza Entraron con ganas Entraron con pasta Y que era el momento Exacto Porque Las desarrolladoras Si querían sacar Un juego en CD Tenía que ser en Saturn Sí o sí Si querían sacar Un juego con Nintendo Tenía que ser en cartucho Sí o sí Si querían sacar Un juego con CD En Nintendo No podían Entonces ¿Qué hacemos? Pues mira Esta consola es nueva Vamos a probar suerte aquí Además da facilidades A los desarrolladores Porque los que hice Desarrollo eran muy baratos Y parece que tiene Un parque de consola Bastante alto Vamos a probar Eso que comentas De dar facilidades A los desarrolladores Fue lo que propició En gran medida Que contara con tantos juegos Más incluso Que las propias exclusivas Porque hay veces Que se dice No es que Sony pagaba Para que la versión de Saturn Fuera peor Del juego Puede que haya algún caso En el que sea así De hecho yo Tengo la teoría De que en el primer Resident Evil Porque hay alguna cosa Que parece un poco hecha A mala baba Pero bueno Puede que en algún caso Fuera así Pero realmente No les hacía falta Porque la propia configuración De cada consola Como estaba hecha Cada una Facilitaba eso No porque Saturn No fuera Suficientemente potente De hecho En más de un aspecto Era más potente Que Playstation Sino porque Para el desarrollador Hacer un juego Para Playstation Era muy fácil Y hacerlo para Saturn Era muy difícil Entonces Poneros en la piel De un desarrollador De la época De una compañía Que dice Vamos a ver La Playstation esta Está vendiendo bastante más Entonces Si, si saco el juego En Saturn Voy a sacar beneficio Pero la cuestión Pero la cuestión es Que a mi me compensa Invertir más tiempo Y más recursos En hacer lo mejor posible El de Playstation Y como el de Saturn Encima me quita más tiempo Si quiero que el juego La versión de Saturn Sea Por lo menos igual Que la de Playstation O aproveche la consola Tengo que invertir Más tiempo Y más recursos Y no me compensa Porque es una consola Donde lo voy a vender menos Entonces lo que hacían Muchas veces Era coger Hacer el juego En base a Playstation Y luego portearlo a Saturn Pero portearlo mal Rápido y mal Hasta ahí Lo que me quedico Por ejemplo Está el Die Hard Trilogy Que lo tengo por ahí Ese es un juego Que se diseñó En concepto a Playstation En base a Playstation Y en las fases finales De desarrollo Cuento esto Porque por cierto Lo he analizado hace poquito En zona red Por si queréis Ahí leo el análisis Que además lo explico En detalle En las fases finales De desarrollo del juego Dijeron Vamos a sacarlo También en PC y en Saturn Cosa que se hacía mucho Entonces Claro Tienes ya el juego Hecho en Playstation Y tienes que sacarlo En Saturn En tiempo récord Si encima Es más difícil de hacerlo Pues que es lo que hacía Tirar por la vía fácil ¿Cuál era la vía fácil En Saturn? Usar solo uno De los dos procesadores Las CPUs En vez de las dos Usar solo uno De los dos VDPs Gráficos Todo eso se traduce Por ejemplo En este juego Se ve muy bien Si buscáis una comparativa Del Die Hard Trilogy He dicho arcade Deji de decir El Die Hard Trilogy Que es el que está a las dos El arcade es el de Saturn Si buscáis una comparativa Del Die Hard Trilogy El de Jungla de Cristal Vais a ver Que el de Saturn Tiene un frame rate Más bajo Procesador Y por ejemplo Tiene más popping En la generación Del escenario Y menos efectos gráficos No usa el segundo VDP La Saturn Está hecho barato En poco tiempo Para sacarlo Deprisa y corriendo Entonces esto es lo que pasa Muchas veces Con las dos consolas Por eso yo os digo Cuando miréis A buscar comparativas Podéis comparar el juego Si queréis Y decir Bueno pues esta versión Es mejor Y me juego esta Sea de la que sea De la dos Pero no lo tengáis en cuenta Realmente para medir El potencial de las dos máquinas Eso ya lo dijimos También en Saturn Hay juegos Hay juegos que están mejor Hechos en Saturn Que en Playstation Y hay juegos que están mejor Hechos en Playstation Que en Saturn Yo ya digo Que por experiencia personal Con las dos La conclusión a la que ha llegado Es que no hay ningún juego En ninguna de las dos Pero también hay que tener en cuenta Que Saturn No se llegó a aprovechar A 100% Pero no hay ningún juego En las dos Que no se pueda haber sacado En la otra Ningún juego Cualquier juego de las dos Con A lo mejor un detallito Cambiado aquí o acá Habría sido exactamente igual En cualquiera de las dos O sea Todo ese tema De las comparativas De potencia y demás Yo lo veo una tontería Que tú elijas la versión Que está mejor hecha Para jugarla Pues está muy bien Pero Cuestiones de Meterse en comparativas Pues no Porque siempre vas a tener Cosas a las que aferrarte Siempre va a venir gente De un lado y de otro Y te va a decir No pues es que La Saturn tenía más RAM No pues es que La Playstation tenía Mejores efectos Y está basada En tratos reales Y es así Pero luego eso Realmente en el juego Si en el juego No se aprovecha ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirvió En el Die Hard Trilogy A la Saturn Tener dos procesadores? ¿Eh? Y dos chips gráficos Dos UDPs ¿De qué le sirvió todo eso? Si luego los programadores No lo aprovechaban Depende mucho del juego Todo esto lo entiendes bien ¿No? Perfectamente Se entiende más fácil Directamente Pensando en botes de agua La Playstation Tenía solo Un botecito de agua Bueno eso Eso lo explicamos Cuando Saturn Pero bueno No está mal decirlo Bueno eso es por ejemplo Lo del tema de RAM Lo que dice Ashley No no estoy hablando de la RAM Hablo del procesador Ah también También yo lo utilicé en base de RAM Pero bueno Voy a aplicarlo al procesador La Playstation Solo tiene un botecito de agua De 500 mililitros Por poner Y Saturn Tiene dos Pero cada uno Es de 250 mililitros En realidad serían más Bueno Estoy por poner un ejemplo O sea en conjunto Funcionando en conjunto Sería más Capacidad que tendría Pero Cuando solo usas uno Pues es menos Es lo que pasa Entonces claro Estás utilizando solo uno Si estás utilizando solo uno Solo estás usando 250 mililitros En vez de 500 Pero si usas los dos Estás utilizando 600 O 500 Bueno Uy las mate Más fácil Porque Ashley se lía mucho Con los números Bueno mejor que sean 300 Para entenderme mejor 300 mililitros Cabotecito No te líes Vamos a poner lo que dice Ashley En un frasquito Cabe Cabe un litro Y en Y ahora tenemos dos frasquitos En los que cabe 500 Centilitros Estos Bueno ya Me están moliendo Medio litro Medio litro Vale Me está liando Pero encima me está haciendo reír Porque me está poniendo Es que las matemáticas No son lo mío Vale Tenemos dos botecitos Y va a decir 3 cuartos de litro Es que es más Bueno vamos a hacerlo con números Que a ti los números No te gustan Por eso te vas a los mililitros Y a los A los frascos de agua Vamos a poner Que el procesador de Playstation Es 5 Voy a ponerlo En El único procesador de Playstation Es 5 Y Saturn lleva 2 De 3 2 De 3 Vale 3 y 3 Aunque no sería una suma exacta Serían 6 Es decir El resultado sería mejor Aunque Depende de otras cosas técnicas Que tú entiendes bien O sea No es que se sumen No se puede sumar Pero El resultado final Sería mejor Pero si tú solo estás usando Uno de ellos Estás teniendo 3 No estás teniendo 6 Así se entiende mejor Sí Eso era lo que yo quería decir Pues ese es el problema Pero me he rayado con los números Y muchos programadores No sabían cómo utilizar Los dos procesadores a la vez Porque era una tecnología Muy nueva Que hoy en día Por cierto Se utiliza mucho Los procesadores de nobelo Doble núcleo Estos que hablamos hoy en día Dos paralelos y tal Dos paralelos Y entonces pues nadie sabía Cómo usar eso Sobre todo hasta el final De la vida de Saturn Que Sega distribuyó Mejores kits de desarrollo Que ya era más fácil Hacer los juegos Y aprovechar mejor la consola Pero ya llegaron tarde Hay muchos juegos de Saturn Muchos juegos Incluso hechos de la propia Sega Que solo utilizan la mitad Del hardware de la consola Bueno pero estamos hablando De Playstation No de Saturn Sí Pero para que la gente Se dé cuenta De que cuando se ponen A hacer comparativas Yo recomiendo no perderse En estas cosas Elige la versión del juego Que mejor se te adapte Y juegalo en la consola Que quieras Pero que no es una mejor O peor que la otra Realmente Que son Luego son cosas técnicas Que te pueden O no te pueden influir Al jugar Pero te da de igual ¿Verdad? Bueno pues eso es lo que quería explicar Ya me has liado tú Con los botes de agua También otra cosa Que tenía la Playstation Aparte de ser más sencilla De por sí Era un procesador fácil De programar Claro Todo en general No me refiero A que fuese más fácil Que Saturn Hay que tener en cuenta Que en términos Era sencillo Y eso lo hacían Muy cercano Sobre todo Para programadores Menos experiencia Empresas pequeñas Y tal Que lo veían Como una puerta abierta Sí Para meterse en el mundillo Pero hay que tener en cuenta Que cuando se habla de desarrollo Tiempo de desarrollo Es dinero Equivale a dinero Es decir Si tú tienes que dedicarle Un mes más al juego Eso es un dineral Es un mes que tienes que estar pagándolo A todos los trabajadores La gente no hace los juegos Y la luz y todo Gratis Que era un coste Bastante notable Y además que Puede que no cumplan Las fechas de entrega De exclusivas Y cosas así Y todo eso es un problema Luego también O sea Retrasar un juego un mes Es un cacao tremendo Entonces Dices No Si tienen que tardar un mes más En hacer la versión de Saturn Pues Todo eso va a repercutir Entonces muchas veces Lo que hacían era Quitarle ese mes Y sacar a la vez Los dos Pero También influye En En lo que podríamos llamar No solo en el coste Sino en la predisposición Del Del desarrollador A elegir el sistema base Es decir Yo empiezo en En Playstation Porque es más fácil Y si Luego por lo que sea Veo que no llego Cancelo la versión de Saturn La dejo como alternativa Y por eso Muchas versiones Nos quedamos sin ellas Yo tengo catálogos De la época De De Saturn Y Playstation Y tú llegas y decías Ay mira Este juego me interesa Ah pues mira Sale para las dos Bueno pues en la que esté mejor Me lo compro Anda Si el de Saturn No ha salido Pues No te queda maravilloso Que jugarte a un Playstation Por ejemplo En el tema De los polígonos Que tanto se habla De los polígonos Que angulares Y cuadrados Y chorradas de estas Los llamados Quads Cuadrados de Saturn Eso lo que hace Es complicar la vida Al desarrollador Al hacer el juego O sea Tú luego una vez Que estás jugando De hecho El resultado De esos polígonos Cuadrados Es mejor Es más sólido En pantalla Es lo que se utiliza Hoy en día Se están utilizando Hoy en día Este tipo de De polígonos Tú en pantalla Luego Te pasa muchas veces Cuando estás jugando A juegos Por ejemplo En el primer Tomb Raider Se ve mucho Que en Playstation A lo mejor Se te empiezan A separar un poco Las paredes Tú ves una pared lisa Y cuando empiezas A avanzar con ella Empieza Pa 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 A separarse El llamado Clipping En Saturn Si te lo hacían bien Quedaba más sólido Este 3D Era un 3D más efectivo Pero era más difícil De hacer Porque hacer modelos En 3D Con estos cuadrados En vez de con los triángulos Era más complicado O sea Yo la verdad Que ser desarrollador En la época Pues debía ser jodido Pobrecito Del que tuviera que sacar Algo en Saturn No tenía bien apaña Pero eso fue una De las ventajas Que le dio a Playstation Porque Sony Sabiendo ya Cómo iba a ser Saturn Y los problemas Que iba a tener Con los desarrolladores Se esmeró Y puso empeño Y cuidado En hacer una consola Que fuera agradable Para los desarrolladores Y que tuviera Siguen más juegos O sea Que muchas veces No les hacía falta Comprar la exclusiva Ni pagar un duro Ni pagar porque la versión De Saturn Fuera peor Que es lo que Estábamos explicando antes Sino el simple naturaleza De cómo está hecha Cada máquina Era la que derivaba En un resultado O en otro Que es para que nos hemos metido En todo este cacao De aplicaciones Eso Bien Algo más que quieras tú decir De la consola Me da la impresión De que hemos dejado Cosa en el tintero Pero no caigo ahora mismo Si no Si ahora seguiremos Pero para retomar Yo el aire un poco ¿Qué? ¿Tú quieres comentar Algo más de la consola? No caigo ahora mismo Como lo del marketing Es que tengo En la nube Una cabeza De algo Que quiero decir Pero no me sale Atención Tiene en la nube Una cabeza de algo ¿Qué te gusta dejarme En ridículo? Pero No Espera que vea la gente El cacao mental Que tienes ahora mismo Tienes en la cabeza Una nube de cosas ¿No? Sí ¿Qué quieres decir? Que ya saldrá en algún momento Lo mismo esta noche Cuando me vaya a costar Pero Bueno Con lo del marketing Has acabado ya ¿No? Sí Medianamente sí Vale Pues eso Yo como usuario De las dos Desde la época hasta ahora Y ya digo que Antes de tener la mía propia Ya jugaba bastante con ella Por ahí Lo que os puedo decir Es eso Que yo no cambiaba Ninguna de las dos Yo estoy encantado Con las dos Aquella generación Me lo pasé bomba Y luego encima Ya digo Con las 64 Que también nos tocará Hablar de ella De tu querida 64 Por favor Ahí sí que podrá hablar más De la infancia Ahí sí que te podrás explayar Y yo no cambiaba Ninguna de las dos O sea A mí cuando alguien Me viene y me dice Ay la play Qué buena Que no sé qué Digo efectivamente Así es No como la Saturn Que no sé qué Digo Ya te has perdido Una parte de la historia Ya te has perdido Cosas buenas Ya no es lo mismo Y cuando me vienen A la inversa Lo mismo Ay la Saturn Qué buena Que no sé qué Que no sé cuánto Sí efectivamente No como la play Esa que es una mierda Que no sé qué Digo Ya te lo has perdido Yo Le pongo el ejemplo rápido Jugar o no jugar A juegos como Knights Y Medieval Yo no cambiaba Ninguno de esos dos juegos Yo no me habría querido Quedar sin jugar A ninguno de esos dos juegos Pero luego no te acuerdas De Banjo Kazoo Bueno es en 64 Pero estoy hablando Entre Saturn y PlayStation Exacto Si ya metemos las tres Pues podemos meter a Banjo Kazoo Por ejemplo ¿No? Sí por favor Entonces hoy hablaremos Cuando hablemos de las 64 Pero bueno Hoy en día ¿Cómo está la cosa Para conseguir una Playstation? Pues yo creo que Si le das una pata A una piedra Con un poco de Maña Salen dos o tres Ahora es más difícil Que hace unos años Mi hermano se compró Una hace poco Por ocho euros Ya pero que es un poquito Más difícil que antes No mucho Pero que un poquito Más difícil Es diez mil veces Más fácil Que cualquier otra consola Ya bueno Es bastante asequible Y encima tenéis la ventaja De que es retrocompatible Con Play 2 Incluso con Play 3 Eso es algo que no se dice nunca Pero todos los modelos De Play 3 Son retrocompatibles Con Play 1 Todos No solo los primeros Y la PSP Y la PSP Pero por descarga Y en Vita también Hay algunos No sé por qué Narices en Playstation 4 No hay juegos de Play 1 todavía Porque han visto el dólar Con los remasters Básicamente Pero es que no hay tampoco Ahí están Están haciendo ahora El Crash Bandico Claro bueno Y el primer Resident 2 Pero Lo suyo es que se pudiera jugar También a los originales Yo quiero coger mi disquito De Play 1 Como he hecho siempre Y meterlo en la Play 4 Y que funcione Pues la Play 2 Te mete por ejemplo Efectos de suavizado Las texturas Que en algunos juegos Son una pasada Parecen juegos de Nintendo 64 Incluso mejores Cuando le metes ese suavizado Mejor que 64 No No me buffes Como un gato Ese suavizado Ah hombre Hay juegos Sobre todo juegos en 2D Que te los rompe un poco Se ve como si estuviera Cortado el juego Cosas así Pero juegos en 3D Como Medieval Por ejemplo Ese efecto es brutal Por ejemplo En el Crash Team Racing Te buguea el juego Te lo crasea No sé por qué Si le metes el suavizado Del Aplay 2 Y empiezas una partida Multijugador Se queda así la bandera Cuando está cargando Y se queda ahí Congela el juego No sé por qué Si se lo quitas Pero bueno Y luego los tiempos de carga También tiene la reducción Esta de tiempos de carga Que por ejemplo Eso en el Warcraft 2 Es una maravilla Te carga las pantallas En segundos Cuando ese juego Tarda bastante Hay que tener cuidado Porque para Acelerar el tiempo de carga Lo que hace la Playstation 2 Es acelerar el juego Algunos juegos En los que Por lo que sea La Play 2 No se da cuenta De que el tiempo de carga Ha terminado Y si hace la barra de carga ¡Nyas, ñas, ñas, ñas! ¡Ay, qué bien! Y empieza el juego Y va Todo acelerado A todo el trapo Me pasa con más de un juego O sea, si os pasa eso Quitadlo Y en Play 3 Te mete reescalado Que es otra ventaja Bastante grande Para teles de ahora Sobre todo Si vais a jugar Juegos de Play 1 Una tele de ahora Pues se os va a ver Bastante mejor Con el reescalado De la Play 3 Es bastante agradecer Ya digo Todos los modelos De Play 3 Son compatibles Con Play 1 Con lo que no son compatibles Es con Play 2 Y la gente dice ¡Ay, pues como Solo en los primeros modelos Retrocompatibles Con Play 2 Pues también con Play 1 No, no Cualquier modelo De Play 3 Tú le metes el disco De Play 1 Y va Eso sí Tiene que ser De la misma región No, que no he probado Nunca si se tragan Las copias No Porque 360 Se tragan No, no se las tragan No se las tragan Porque de hecho Cuando salió el último modelo De Play 3 Esta de la De la etapa corrediza Aprovechando la etapa corrediza Hay gente que aprendió A hacer el swap Como en su época Con juegos originales Y copias En la Play 3 Y te cambiaban el disco Y metían copias En la Play 3 Y tuvo que sacarse Una actualización Para arreglarlo Pero en Pero hablo de copias De Play 1 No, no De Play 1 De Play 1 Te estoy hablando De juegos de Play 1 Te hacían el swap Con copias de Play 1 Y se lo tragaba Tuvieron que sacar Una actualización Para arreglarlo Pero que Que vamos Que en cualquier Play 3 Van Pues en la 360 Se traga Dobla las copias De algo original Pero porque Microsoft Ha querido hacerlo así Que era moroso Pero en Sony No Y yo quiero hacer eso Poder meter juegos de Play 1 En la Play 4 Para mi la Play 4 No es una Playstation No me voy a llamar A ser Playstation Hasta que metas juegos de Play 1 Puñeta Nancy Nancy por qué Es Play Station ¿Eh? Es Play Station Si no es Play 1 No es Play Station O sea la Play Station Es algo nazi La Play 2 Es una Ahí Sony La Play 2 es una Playstation Y la Playstation 2 La Play 3 es una Playstation Y la Playstation 3 La PSP es una Playstation Y una PSP Hasta la Vita Hay juegos de Play 1 Y en Play 4 no Nah si Nancy por qué Porque sigue siendo Playstation Playstation Si pero no Si pero no una Playstation No es esto No hombre coño Una Play 4 No es esto Y si no es esto No me sirve Si así me sirve Claro la juego con ella Pero Que no No la considero Yo no le doy mi aprobación Hasta que no sea compatible Así que ya me has oído Sony Si me estás viendo Mete una puñetera De soporte Para juegos de Play 1 En la Play 4 Y si ya lo haces Región free Te puedes meter juegos de Play 1 De cualquier región Pues ya te hacemos una fiesta Y todo ¿Verdad? No Pues yo sí Tú no porque eres una hater Pero yo sí Porque en la Play 3 Hay que tener cuidado con eso Porque tiene que ser de la misma región Tú metes un juego japonés En la Play 3 europea Y te dice Sí Juego de disco De formato Playstation Pero cuando le das Te dice Que ese juego No es esa región Y no te deja arrancarlo No sé para qué Pero lo han hecho así Bueno Tú dices Que nos dejamos cosas En el tintero Me da la impresión Pero es Esa impresión Que se tiene Como por ejemplo Cuando vas a salir de la casa Y no te acuerdas Si has apagado la luz O si te has dejado el fuego abierto Y entras mil veces Ah pues sí Apagué la luz Te vas Y vas otra vez A salir por la puerta Y uy Apagué la luz Y vuelve Ah pues sí Pues estaba apagado Y así cuatro o cinco veces Pues yo todavía tengo cosas que decir Pues ala adelante Pero tú no Te has dejado un poco encendido Tú tienes la sensación De que ya lo hemos dicho todo Yo es que no sé Estoy ahí Pero que algo queda ahí Tengo una cabeza en la nube Tío Yo qué sé Pues yo me acuerdo por ejemplo Jugué los Spiros de Dragon El rollo que había Con los discos estos negros Uy verdad Yo me acuerdo Que flipaba en su día Los veía Y decía Oh coño Es negro No como mola La gente decía Que si era para que no se pudieran copiar Y también decían Que si era porque Eras más resistente a arañazos En fin Eran muchas las teorías Que había De por qué eran así Pero yo la verdad Es que No sé por qué arañarse Si arañaban Se jorobaban igual Yo creo que es porque son guays Es como Hiper tecnológico Súper chungo Guay Yo creo que No sé Algún tipo de Cuestión De diseño O lo que sea Porque es que no Yo de verdad No le he encontrado Ningún tipo de ventaja En todos estos años Al hecho de que sean negros Que mola De hecho Casi me atrevería a pensar Que yo creo que aguantan Mejor arañazos Los discos normales Porque por ejemplo Megacede o en Saturn Tengo juegos que están Súper arañados Y funcionan Pero en Playstation En cuanto te llevan Dos o tres arañacitos Ya no quieren ir Lo que se traduce En el pulido de juegos También Vamos a pulido de juegos Pues bueno Yo ya digo Yo me lo pasé genial Con esta consola De su época Y por supuesto Jugué a Montones de juegos Incluso algunos Que no tengo aquí No vais a decir No es que Como no jugaste a los Crash No los Crash Los jugué No a fondo Pero los probé Y no Yo la casualidad Que no eran de mi tipo O sea no me llamaban Pero Que conozco bastante más De la consola De lo que veis ahí Que no es poco ¿Eh? Yo creo Pues bueno No te viene nada ¿Qué quieres decir? Los Spiros ¿Quieres hablar tú de los Spiros? Sí Que a ti te gustan mucho los Spiros Pues ahora Me gustan mucho los Spiros Aprovecha Yo creo que es la franquicia Propia de Playstation Sin contarle a Young Dragon Que más me gusta Son unas plataformas maravillosas Y lo que me gusta Es que son muy diferentes A cualquier otra plataforma Que haya en otras consolas Porque realmente Es de coger joyitas Limpiarlo todo Pero diferentes No se trata tanto De habilidades ensaltadas Del plataformeo Ni de hacer misiones Como los de 64 Los de Rare Sino simplemente Exploración Y tenía un sentido Curioso La música era muy buena También Yo creo que son unos juegos Muy especiales Y siempre que se habla De Playstation Directamente nos vamos a pensar En Crash Bandicoot Pero para mí La verdadera mascota De Playstation Es Spiros No es trash Que nada en contra de Crash Si a mí me he jugado Sus juegos y son buenos Pero Spiros Tiene una magia Que no solo encuentra Crash Eso le pasa a Playstation Como le pasa A todas las consolas populares Que la gente siempre Se va a los mismos juegos Siempre Es una lista de los mejores juegos 20 juegos Siempre lo mismo Siempre lo mismo Dice Pero que coño Que estamos hablando De una consola Con miles y miles de juegos No es que estos son los mejores Dice Si pues mira este Hostia Ese no lo conocía Que juegazo Que bueno Ah mira este otro Ostras Pues como mola Hay que salirse un poquito De lo de siempre Por eso yo lo recomiendo Siempre con todas las consolas Incluso las que no son populares No quedarse siempre Con las listas de Los 20 mejores juegos Pues nos va a buscar Que ahí encontra Algunas joyas Que madre mía Le podrían hacer bien Cara a otros juegos Famosos A bastantes Pues bueno Ya digo Juegos Podría haber enseñado Muchos más Pero Pues que os voy a contar La consola En la que yo conocí Resident Evil Nada menos Aunque Luego lo fui jugando En Satur también Pero vamos Que yo por recuerdos Míos con Playstation No va a ser Y esa consola Ha estado aquí Puesta horas y horas De hecho todavía funciona Esta Que tuve que cambiar Os lo digo ya de paso Si pasa La pletina esta de aquí Lo que sujeta al disco Eso se lo tuve que cambiar Porque fue perdiendo Uno a uno Una especie de sujeciones Que lleva No sé si se verá bien No, no se ve Bueno Con la sombra Fue perdiendo uno a uno Una especie de enganches Que lleva Y ya se veía dentro Una especie de anillo rojo Que es lo que lo sujeta Claro, cuando perdió los tres Mira, de hecho en esta Lo que pasa es que no se va a ver A esta le ha pasado Y ha perdido dos de los tres Lleva tres No se va a ver No se ve Es que la propia tapa La sombra Encima es que es negro Pues bueno Ya cuando perdió los tres Esta pletina directamente se salía O sea, tú sacabas el disco Y se iba dentro del disco Tenía que quitársela Y volverla a poner Entonces esa se la cambié Estas las venden por ahí Yo la compré La compramos en Emery Creo que fue La compré y se la cambié yo Es un poco complicado Quitarle la vieja Pero una vez que se la ha quitado Es pinchar la nueva ahí Y ya va Perfecto Y sigue funcionando Con toda la talla que lleva esta consola Tanto con copias Como con juegos originales Y todavía hoy en día Sigue funcionando Luego está el tema de la BIOS De la Playstation Que hay mucha gente En la que me incluyo Nos daba un poquito de cangi A mí se me hace mucha gracia Porque hay gente que dice Que le daban miedo Los primeros Resident Y digo Pero a que también te daban miedo Los labios de la consola Pues sí A mí me daban miedo Pero claro hombre Si es que eras niño Eran críos Es que es como muy creepy Como Pero si son Muy raro Son dos peos Mal tirados Pero da mal rollo Yo que sé tío Da mal rollo No sé Yo lo veo como un efecto Ahí tecnológico Un sonido Sí Es un efecto tecnológico Pero que da miedo Igual que los polígonos Los polígonos dan miedo Y lo diré toda mi vida Los polígonos mal puestos Dan miedo Por eso los de 64 No dan miedo Porque están bien ajustados Son sólidos Vale Son cuadraotes Pero son sólidos Pero cuando empiezan a moverse Con el clipping y tal Te cagas No Sí Y las pantallas negras Ni te cuento Y el logo de la Playstation Era negro Con esa música Que daba mucho miedo Luego ya salían las estrellitas Y decían Ah que bien Estrellitas Este tipo de personas Que eran niños entonces Eran los que decían Que los residen Daban miedo antes Yo no era tan niña Y de aquellos polvo Vienen estos lodos Yo no era tan niña Yo tendría 12 o 13 años ya Bueno Pero soy una cagón En fin El survival horror De la Playstation De la infancia Da mal rollo Incluso a día de hoy Me pongo el adiós Por ahí Con lo que sea Y me pone un poco inquieta No Lo único que pasaba a veces Es que no te arrancaba el disco Y hacía Pau Pau Estabas ahí esperando A que arrancara Y no salía el Chin 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 Este con el logo de Sony Y tú ahí Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se la hija de Se ha quedado Se ha quedado Chichin Ah Ha entrado Pues a mí no A mí no es algo A que no entrase A mí es que la musiquita Me daba miedo La pantalla de software error De Nintendo De Nintendo 64 De Master System Ha sido pesadillas Y pánicos Toda mi puta vida Y no porque Me daba miedo De que No me cargase el juego O lo que sea Me daba miedo La propia pantalla Era como Ha llegado la muerte Voy a por ti Y Una cosa así ¿Sabes? Como Estás jugando Estabas esperando felicidad No Aquí tienes La pantalla negra De la muerte Le daba mucho miedo Qué pena más grande Dios mío En fin Pues eso Que luego está El tipo de persona Que le daba miedo A los Resident Originals La verdad es que da gusto A mí no me daban miedo Ah ya De hecho Una de las cosas Que más me gustaba De la Play Que vale No es exclusivo De la Play Pero yo lo digamos Que lo viví con la Play Y lo descubrí con la Play Y a la gran mayoría De la gente Lo unifica con Play Son las intros Las intros en vídeo Con música Y tal Yo ya estaba harto De intros en el Mega CD Y en la SAT Sí, ya sé que no es algo nuevo Pero la gran mayoría De la gente Lo Lo Une a la Play Mentalmente Y yo también Y a mí era algo Que me impresionaba mucho Cuando Ponía un juego Lo primero que quería Era ver la intro Porque la intro era guay A mí no Era como Sí, la música CD también La música CD Bueno, la música CD Tampoco me impresionaba tanto Pero las intros sí Que era algo que Por ejemplo Yo todo eso ya venía Ya venía de antes Comentaba antes Lo de los arañazos Eso provocaba Esa sensibilidad A los arañazos También provocaba Los famosos tartajeos Que yo llamaba tartajeos Que yo creo que no he visto Una consola que tartajease Tanto como la Play 1 En la época Porque a nada Que el disco estuviera Un poco tal O el lector llevara A su este Uno veías una de estas intros Que tanto te gustaban a ti Eso me pasaba en PC También mucho Pues pasaba demasiado Tú me tocó las copias Como si tienes un disco original Un poco cascado Una copia Ya Yo creo que con otras consolas Incluso metiendo discos Cascados No me saltaban tanto No sé por qué Lo mismo es por estos discos negros No sabes el pánico que era Poner en el PC un juego Que primero te saltas el MS2 Para cargarlo Pantalla negra Luego te cargaba el juego Cuando ya creías Que ibas a estar empezando a andar Saltito Saltito Y hacías tú Ya va a salir algo de dentro Me va a comer Me va a meter dentro Va a salir una mano Me va a comer Me va a meter dentro Y te ibas cagándole Si tenía que ver Ni mi hermana Apagar el ordenador Porque me daba miedo El terror de la infancia Y la esencia de antaño En fin Pues eso Que eso es el panorama Muchos jugaron con la Playstation Cuando eran pequeños Eran niños Y se asustaban de estas cosas Y de cualquier cosa Y hasta del primer Tomb Raider Y salían huyendo Y saltaban por las ventanas Y de todo Le daba miedo Oye A mi la pantalla de Core El logo de Core Ahí con el Eclipse y tal Me da la visita También Si Si Y el logo de Capcom De Resident 1 Ese de ahí Y así también No No porque ese no lo vi En su día Pero cuando lo he visto Tema yo no me daba miedo Ese es bonito Que si Que a ti te daba miedo Hasta la zapatilla de Jumanji Coño que no me daba miedo Que tuve que salir Gritando del cine Te hubieran que sacar De un cine histérica Porque la escena En la que una máquina Tritura una zapatilla En Jumanji Le provocó terror Si Y luego viene la gente Diciendo que Que todo antes era de miedo Y todo era de terror Y dices Cuando eras pequeño Dices sí Claro Nos ha fastidiado Pero es que sabes Que es lo que me más me daba Que tú y yo nos hemos visto A esta gente Que le daba miedo El Sonic Adventure ¿Sabe que es lo que más miedo Me daba de Jumanji? Que eran nos recomendaba Menores de 7 Y yo tenía 7 justo Entonces era como Uy Tengo 7 Va a salir algo Que no debo de ver Va a salir algo Que no debo de ver ¡La zapatilla! ¡Aaah! Pánico No me extraña Que luego esta gente Se asuste con una vieja Con una linterna Pero bueno Eso son ya otros menesteres Pues nada más Nos queda algo Por hablar de la gris De Sony Aunque acabó Por ser blanca Es el terror Tu primigenio De la infancia Sí La esencia De antaño Y todo lo que tú quieras Pues yo creo que ya Si que no nos queda Nada más ¿No? Por el cómo jugarla Hoy en día Pues ya he dicho Los más fácil Una Play 2 Una Play 3 Y si no una Play 1 Yo creo que la cuestra fácil Los más complicados Son algunos juegos La mayoría de los juegos Como también salieron en Platinum Los más exitosos Pues son facilitos de encontrar Pero Hay cosas complicadas De encontrar ¿Eh? Busca el Legend of the Dragon Nada que no me duele Algún día me acabaré El Legend of the Dragon Porque mira que Después de haber Me lo casi pasantero En emulador Aquella vez Lo he intentado Muchas otras veces Pero no he llegado A llegarme a ese sitio Nunca me lo he podido pasar Y me jode Porque era un juego Que me encantaba Y me encanta Bueno Pues algún día Algún día lo haré Pero es que no sé por qué Cuando me lo he puesto De más mayor Me da pereza Es que es un RPG Un poquito espeso Pero bueno Que nos diréis ¿Cómo no habéis hablado De los Final Fantasy y tal? Porque ya sabéis Que nosotros Final Fantasy No tenemos Pero evidentemente También es uno de los juegos Esta ya de la consola De Tomb Raider Y tantos y tantos Juegazos que tiene Y no ya digo Que no os quedéis Solo los conocidos Porque tenéis Juegos Hay ocultos Para dos Tres vidas La verdad es que me gustaría Conocer mucho más la consola Una consola que sé Que tengo pendiente Desde que está conmigo La conoces mucho mejor Sí hombre Desde que estoy contigo La conozco mucho mejor Pero aún así Sé que me quedan Muchas cuentas pendientes Con ella Y me molesta Porque La de veces La de veces Que me habrán llamado A mí Hater de Playstation Hater de Sony En general Y de Sony en general Pero te lo hacen ¿Sabéis por qué Os lo hacen? O sea Ya habéis visto Que yo la tengo siempre A mí es una consola Que me encanta Yo creo que de Sony Es la que más me gusta Y he tenido toda Menos la vida De momento Aunque la vida La tienes tú Pero bueno Con este panorama Te vienen llamando Estas cosas Pero te lo hacen En cuanto te ven Defender a Sega O a Nintendo O incluso a lo mejor A Atari Y se te decía Te ven hablar bien De una de ellas Y automáticamente Dicen Pues tú eres un fanboy De estas Y por lo tanto Eres un hater de Sony Y digo Sí vamos Yo le tengo un odio A otros Estoy tan La odio tanto Que me he comprado Todas sus consolas Y tengo aquí Montones de juegos Y le he metido Cientos de horas Y me encanta Y etcétera Yo la verdad Yo la verdad es que La guerra de las consolas La viví con Sony Yo lo admito Yo es de pequeña He sido muy muy Hater de Sony De Sony De Sony No de Sony Obviamente De Sony y Playstation Horrible Yo a ver Durante años Pero conforme he crecido He madurado Y he aprendido más No También lo que hace mucho Es la ignorancia Yo Eso es ignorancia Yo lo acepto Y lo admito Y es verdad Que era una pedagra Ignorante Que a pesar de que Había jugado con ella En el mundo En la época Era imbécil Básicamente Y era incapaz De ver más allá De mi amada Nintendo 64 Como digas algo Ya te rajo ¿Ya puedo hablar? Sí ¿Ya no me vas a gritar más? ¿Puedo hablar? Yo no estoy irritado Solo te he dicho Que te rajo Ay Dios mío Bueno pues eso Que yo entonces Ya incluso En la época De teniendo ya Saturi y Playstation Ya decía Hay que ver Que pena Que esta Sony Haya entrado Tan a cuchillo Y no le haya dado Más margen a las otras Para O sea Es una putada Yo a Sony Siempre decía Y dice Mira consolas Me gustan mucho Pero Sony Va muy mala leche En esto Va a pisar y tal Pero claro Con los años Ya vas comprendiendo Y diciendo Hombre Viendo como Ha resultado Las cosas Y conociendo Mejor la historia De como pasaron Las cosas Lo entiendes mejor Es que esto pasó Y ya el día Que te enteras De que fuese A la que se dejó Prácticamente La bandeja A la generación Y Nintendo también Que simplemente Aprovecharon La cagada De las otras dos Pues le dices Hombre Pues tan malos No eran Aunque hubiese sido Así yendo a saco Cuando hay dos gigantes Y un montón De pequeñas Que están intentando Coger sitio Y tú estás Que estás empezando De cero O vas pegando Hostias a todo Cristo Para ponerte el primero Que es lo que hizo Sega en los 90 O te comes una mierda Y eso es lo que hizo Lo hicieron bien Sony Es un La primera Playstation Es un ejemplo De buena ser A la hora De llevar Una marca Al estrellato Igual que lo fue Mega Drive En el caso de Sega Intentando abrirse hueco En una Nintendo Dominando Igual que lo fue En la NES En el caso de Nintendo Abriéndose hueco En una industria Bastante jodida Bueno la de las consolas En ese momento Igual que fue Buen hacer el de Atari Apostando por las consolas Cuando no había consolas Prácticamente O las que había Cosas tipo Magnabos y demás Que eran más específicas Apostando fuerte Por las consolas Aquí cada una Tiene su mérito Sí Y sus cosas Y su parte de Ya lo que son Los videojuegos modernos Se los debemos a Sony Se los debemos a todas Sí ya lo sé Pero la industria De hoy en día Es como es La manera que tenemos De pensar En el videojuego Todo lo que tenemos Hoy en día Es el resultado De lo que han hecho todas Y cuando te digo De todas Me voy hasta Magnavox Que fue la primera Todas Lo que ha hecho Atari Pues yo siempre digo Que siempre hay que Guardarle un mínimo De respeto Que puede ser Que no te guste Pero siempre hay que Guardarle un mínimo De respeto A todas las compañías Y a todas las consolas Que han sacado Y a todos otros hardware No solo consolas También ordenadores Y cosas así Y no esto es una mierda Esto no vale para nada Que no sé qué Mínimo Siempre un mínimo De respeto Que no te gusta Que no lo uses Por lo menos Un mínimo de respeto Porque todo 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 Desde la magnavoza Dice esto hoy en día Todo lo que hay hoy en día Ese juego que tanto te gusta Que te pasas la tarde jugando con él Ahora Todo eso se lo debes A lo que han hecho Todas esas empresas A todo lo bueno Como lo malo ¿Eh? Sí, pero ellas fueron Sí, pero ellas fueron las que Digamos Hizo que la industria Pasase a hacer algo más Que algo para niños Hombre, empezó el boom El boom este A lo que me refiero Y eso se lo debemos a Sony Que los desarrolladores Los desarrolladores Que los desarrollos Y los juegos Sean más cinematográficos Más Digamos Más como son hoy en día Se lo debemos a Sony Le debemos No De eso nada Le debemos cosas a todas ¿Eh? Yo creo que lo pronunciaron Y yo Y no hace falta Ponerse a inventarse cosas De le debemos esto a no sé quién Cuando no era verdad Que eso he visto por ejemplo Yo con el CD No es que Playstation Fue la primera que se lo hace de No, ni mucho menos ¿Eh? Ya estaba Isatur Estaba el Mega CD Estaba la PC en CD ¿Eh? No hace falta inventarse Cosas Para reconocerle méritos a Sony Que méritos Tiene de sobra Reales No hace falta inventarse Películas Como hacen algunos También ¿Me entiendes? No me estoy inventando nada No Pero yo lo pongo como ejemplo Es una cosa que se hace Pues bueno ¿Algo más? ¿Qué quieres decir? El LSD me encanta Y no me refiero a nada Se refiere al juego No me refiero a nada Hay un juego de Playstation Que se llama LSD Y le gusta Me encanta Ya nos tocará hablar también Algún día de la Play 2 ¿Eh? Pero de momento De la 1 Pues yo creo que no nos dejamos Muchos más por decir Hombre Teniendo en cuenta Que mi experiencia con ella Es más bien corta Pues no tengo mucho que añadir La verdad Que la tengo pendiente Y a ver si algún día Me pongo con ella En serio Yo es una consola Que la conoce Yo no le voy a hacer Ninguna falta Que yo se la recomiende Ya sabe perfectamente Lo que hay Como es Lo que sí le recomiendo Es que no se limite Solo a ella Y conozca otras Y el que no la conozca Pues No sé a qué Puñetas espera ¿Eh? Porque es Por así decirlo La de los 90 Es una consola Que hay que conocerse ¿Eh? Y bueno Es que no me gustan Sus juegos Ya los has probado todos Ya has probado Los miles de juegos Que tiene todos Ya sabes que no te gusta ninguno Que no te gusten Los 20 10 o 20 Que se dicen siempre Pues lo puedo entender Pero ponte a buscar Que los vas a encontrar Los que te gusten Que merece la pena Sí Pues eso Que nada más ¿No? De momento no ¿Cuál vamos a meter Por Playstation En la siguiente encuesta? Estaba Super Nintendo Mega Drive Y Xbox Y Playstation Bueno pues por Playstation 1 Metemos otra de Sony Para que siga equilibrada la cosa La Play 2 ¿Te parece? Aunque la gente está pidiendo A Dreamcast Yo no digo Bueno pero Pues a Dreamcast ya le tocará Si no os preocupéis Y va a tocar hablar de todas Ya irán saliendo Progresivamente ¿No? Pero para que esté equilibrada La encuesta Y haya de todas Donde elegir Pues metemos Play 2 ¿Te parece bien? Vale Entonces las opciones son Mega Drive Super Nintendo Playstation 2 Y Xbox La primera Xbox Esa será la encuesta La pondrá Ashley En su Twitter Ya la pondré Cuando toque Que Playstation Ha ganado ¿Por qué porcentaje? Bastante alto 33 Estaba ahí ajustadita Con Con Mega Drive Con Mega Drive Eso Pero luego pegó un arreón Y Al final ha ganado Pues nada Veremos a ver Cuál es la siguiente Seguiremos hablando De todas Hasta que no nos quede Ninguna de las que hablar De aquí Ya tengamos Tratadas todas Todas las que tenemos Las que tenemos Porque claro No nos vamos a poner A hablar de Neugeot Si no las tenemos Podríamos Pero Es que no vamos a aportar Nada Porque si no la tenemos No ponemos Contra experiencia Claro Es que es muy fácil Coger Es eso Es muy fácil Coger Y dices Bueno Pues no la tenemos Como hacen muchos Nos vamos a poner A investigar Y lo que ha dicho Este es la Wikipedia Lo que pone aquí En esta otra web Y demás Lo que me ha dicho Mi amigo De Albacete Que la tiene Y ya está Y con eso hago un vídeo Pero no Es una cosa La que no tenemos Y no conocemos Para qué Será que no hay temas Por tratar Si cada dos Por tres No estáis diciendo temas Que los voy a tener Que apuntar Porque al final Se me olvidan Se te olvida todo Se me olvidan De hecho Creo que lo voy a hacer Igual que tenemos Una hoja compartida Diciendo Para preguntas Preguntas Abrí una Para propuestas Para sugerir temas Decirlas en los comentarios Que está bien Pues mira Las pones ahí ahora Pero también las apuntas ahí Porque es que se me olvidan Lo pones ahí En la descripción ahora Y que vaya la gente Sugiriendo temas Es que se me olvidan Tened en cuenta Antes de decir Quiero que habléis de Dreamcast Quiero que habléis de Play 2 Antes de hacer eso Que eso va por encuesta Y eso tenéis que votarlo En la encuesta Porque hay muchas veces En los comentarios Hablar de La mandavos Odyssey Pues hijo mío No está en la encuesta Votad la encuesta Para eso está Para que elijáis Tenéis cuatro opciones Eso Y que el tema ahí No significa Que lo vayamos a hacer Sí o sí Después tenemos que plantear A ver si sabemos De ese tema Suficiente como para hablarlo O no Pero oye Las ideas son muy bienvenidas Siempre muy bien bienvenidas Pues eso Que siempre viene bien En un momento Que muchas veces Nos ponemos a decir Venga vamos a grabar Que grabamos A ponos seis hijos Es que se te ocurre Y cosas así Y no nos acordamos Que nos han dado ideas buenas Que podemos hacer Pero se me van de la cabeza Porque tengo Una memoria de pez Ya Pues bueno Verás hoy como viene Alguno en los comentarios A soltarnos alguna burrada Como que lo de Playstation No podía tener Pixel Perfect No pasó con la Saturn ¿Te acuerdas? Playstation no puede tener Pixel Perfect Pixel Perfect Es como se define Una conversión perfecta Al arcade Y si tú coges el Pong Y lo conviertes a Playstation Ni es igual que el arcade Es Pixel Perfect Y además hay juegos Que son iguales Prácticamente iguales Y no solo iguales Es que había juegos Recreativas Que eran una Playstation Igual que la Naomi Con Drinkas Había no me acuerdo Que placa Ahora mismo Que era Playstation Yo recuerdo haber jugado Al Tekken 3 En Arcades Y era una Playstation Que el Ray Razer De Playstation No sea igual que el de Arcade Me da igual Que tenga ojitos Que coja esto Y se busque una comparativa De esto con el arcade Y me diga si no es igual Ya te digo El Tekken 3 Estaba en Arcade Y era una Playstation Si pero es que Lo de siempre Hija mía Hoy vienen y nos llaman Haters de Playstation Ni mañana nos llaman Fanboys de Playstation Ah y ahora que me acuerdo También hay juegos En Arcade En El Haze El Haze Es un juego de lucha Con personajes Con personajes de Square Y era la placa esta Que es una Playstation Que no me acuerdo El nombre Debería de buscar La wiki Pero voy a mirar A ver si me acuerdo Del nombre Voy a buscarla La wiki Y habla tu O sea que había Una placa arcade Que era la Playstation Si Es ser habitual Hacer Arcades a partir De consolas Y se sigue haciendo Todavía A ver Si lo encuentras A ver A ver La versión arcade De Playstation Pero hay mucha gente Que te dice No es que la Neo Geo Era el arcade En casa Porque era igual Que el arcade Claro Si es que Prácticamente Todas las consolas Una parte de ellas Tenían versión arcade O heredaban de arcades En el caso de Neo Geo Era la misma Tal cual Pero por ejemplo Saturn Con la Titan También Entonces Los arcades Simplemente Lo que pasa Es que es un hardware Específico Es dedicado Y va por delante Técnicamente Pero tarde o temprano Una consola Era capaz de replicarlo O ser exactamente igual Lo encuentras Un momento Bueno Pues nada No lo encuentras Estoy buscando Pero si solo puede buscarlo A la gente Tranquilamente Poner placa de Playstation Y ya sabes Es que así no sale Aquí si lo que te salen Son conectores Hama Para conectarle A un arcade A Playstation Pues nada Déjalo Si eso es fácil De buscarlo Luego por ahí Pero es que ya Es por mi Y quiero saberlo Bueno pues luego Lo sabes para ti Yo voy despidiendo El vídeo ¿Vale? Hola Bueno ya se queda ahí buscando Y yo me voy despidiendo Por aquí Que el dato estará por ahí Pues eso Esta era la estrella hoy Nuestra amiga La Playstation Que tiene que ser amiga Nunca enemiga Me da igual Que sea ahí de toda la vida De Sega De Nintendo De NEC Este hay que tenerla Y conocerla Y sobre todo Hablar con respeto De los De los demás La System 11 System 11 Sí Es la Play 1 Es de Namco Bueno No me extraña Si es que Namco Y Sony Tenían Muy buena System 11 Es una versión De Es una consola Una placa arcade De Namco Basada en el hardware De Playstation Vale Igual que estaba la Titan Basada en el hardware De Saturn Bueno pero esa estaba Directamente hecha por Sega Ya bueno Pero en este caso es así Y luego está la System 12 Que es una mejora Un poquito más potente Vale Si se solía hacer Pues nada más entonces ¿No? Sí Ya te ha quedado a gusto Ya sabes cuál es Sí Pues bueno Que nos vemos en siguientes vídeos Ya digo ahí Va a poner ahí la encuesta Para que votéis la siguiente Y a ver cuál es la próxima que sale La que más votos tenga Ahí se hablaremos Pues nada Te despides tú Hay que jugar al LSD Mola un montón De Playstation Sí Y Microsoft Los Battletop Que hace mucho tiempo Que no lo digo Bueno Pues nada Anda que con los Battletoads Hombre Hay que presionar Por todos lados Si no te van a oír Eres como el mapache Pidiéndole a Sega Que haga remakes de Sonic 1 Hay que presionar Por donde sea Quién sabe Pues nada Mientras Ashley llora Los Battletoads De su infancia Pues Yo me despido Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!